Muy buenas noches amigos y bienvenidos a otra noche más aquí a Twitch, donde de nuevo voy a estar acompañado, donde de nuevo vamos a hablar tema bastante interesante y donde alguien se va a estrenar en esto de las líderes de hacer cosas en directo. Alguien que como sabéis y pone la descripción del programa de hoy, ya es colaborador de hecho, es colaborador desde pleno derecho de nuestro portal Ready and Play, lo conocimos a través de ahí, se puso en contacto con nosotros, nos mandó un artículo, nos quedamos enamorados y la verdad es que ya forma parte del equipo, uno más, un compañero, alguien que le apasiona todo el mundo de los videojuegos y con él hoy lo que voy a iniciar va a ser una serie de directos, tanto con él como pueda ser igual Carlos Peregrín, Retroabuelo Arnau o alguien más, donde voy a intentar que la web Ready and Play tenga un poquito más de protagonismo en mi canal y artículos, reportajes o reviews que sean o consideremos el equipo interesante, pues tratarla con todos vosotros. Así que hoy vamos a hablar de David Belgio, de cómo vivió esto de la retroinformática, ya sabéis, las preguntas clásicas típicas que se tienen que hacer a alguien que se presenta por primera vez al ruedo y después pasaremos a ver un poquito sus artículos y sobre todo el tema que nos trae hoy, que por cierto es uno de los artículos más leídos en la web, como 10 conversiones arcade, 8, 16 bits que plantan cara al original, súper interesante. Así que antes de saludaros a todos y hoy también sin webcam, que estoy muy cansado, David Belgio, David, muy buena noche, bienvenido y por cierto, feliz cumpleaños muchachos. Y muy muy contento de que me hayas invitado. Muy bien, pues vamos a saludar con tu permiso, que me decían que no se escuchaba, es verdad, lo tenía inmutado a David, pero bueno, simplemente pues agradecer, ya lo podéis escuchar, agradecer que la invitación y que hoy es su cumpleaños y que para él es un regalo. El regalo va a ser seguramente no solo para mí, sino también para vosotros. Felicitamos a nos yutrax de los más viejos del lugarx, con 8 meses ya de suscripción. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y la pole para PPSX, que retorna un poquito a las buenas costumbres, seguido de Mechuk, que no sabemos lo que va a durar. Tenemos por ahí a Carlos Pérez, Atariado, Capitostes, Ruprin. Tenemos también al propio Noxiotrax, al Paleto, a Capitostes, José Manuel y J. Javi. Bueno, la pregunta es obligada, después trataremos, David, de cómo llegas a Redient Play, cómo llegas a nosotros. Pero, David, eres un tipo que crece jugando a qué máquina, a qué juegos, David. Pues yo crecí jugando al ZX Spectrum, que fue el ordenador que mis padres pudieron comprar con mucho esfuerzo, porque eran bastante humildes. Y totalmente enamorado a partir de entonces de cómo se veía esa máquina, me sigue encantando lo particulares que son sus gráficos. Y a partir de ahí fui poquito a poco progresando con otras máquinas, pero siempre por detrás un poco de lo que había, porque mis padres tenían muy poquito dinero para poder permitirse ese tipo de cosas. Bueno, eso es algo que supongo que en la época era más o menos, antes ya cuando me ha dicho que era su cumpleaños, ya hemos visto que, pese a que hay una diferencia a mi favor de edad, yo más mayor, somos más o menos de la misma quinta. Y es verdad que en los 80, no toda la familia, David, se podían permitir traerles a la microinformática a su hijo a casa. Eso es así, ¿eh? Sí, 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 sí. Era, vamos, una cosa no muy común. Yo conocí poquita gente que tuviera microordenadores, tres o cuatro que tuvieran, y consolas ya, vamos, conocí de esa época de Clio dos personas solo que tuvieran consolas. Todos los demás teníamos un Spectrum, un Astran. Luego, ¿cuándo fue el salto a las videoconsolas de más mayores? ¿Con qué te estrenaste en esto de las consolas, David? Pues, me estrené realmente cuando era mucho más pequeñito, que mi padre trajo de Alemania una consola tipo Pong, que se llamaba Ultrasound TV Color. Y esa estuvo ahí aparcada durante unos años, la jugué cuando tenía 5 o 6 añitos, sigue con el Spectrum, y luego entré a Master System, que igual, a través de llorarle mucho a mis padres, porque amigos míos tenían cosas como Mega Drive, pues mis padres, y después de mucho esfuerzo me conseguí una Master System, yo súper contento, claro. Y esa fue mi primera consola por derecho. Luego de ahí tuve una Game Boy también por la comunión, y poquito a poco, con pocos juegos, ¿eh? Cuatro o cinco juegos en cada una, y eso fue lo que tuve, y claro, luego jugando con cosas que tenía los amigos, compañeros de clase, familiares, pues poquito a poco. Fijaros lo que son las cosas, como yo decía antes, más o menos de la misma quinta, pero a unos le regalaban una Game Boy por la comunión, y a otros como yo nos regalaban Game & Watch, para que más o menos ponga un poquito en las comuniones de cada uno, David, un poquito la diferencia de edad que, oye, que tampoco es para tanto. Vamos a tratar hoy, David, un tema relacionado con las conversiones arcade, y con el arcade en general, que sabes que es un género que está muy presente en mi canal, sabes de sobra, que es un género que me apasiona, todo lo que sea máquina, máquinas recreativas, conversiones a ordenadores, un género que, oye, que yo era muy de estar por recreativos, y yo si me podría ahorrar esos cinco duros, me lo ahorraba, ¿no? Hoy vamos a ver un reportaje de diez arcades que plantan cara al original, pero ¿cuánto le plantas cara tú a esa máquina, el MT5 duro, y qué recuerdos tiene? ¿Bares? ¿Salones? Bueno, yo me acuerdo en mis inicios, cuando era pequeño, que iba acompañado de mis padres, que iban a lo mejor a tomarse algo a un bar, pues en la típica máquina de bar, y yo creo que, sin estar seguro al 100%, porque es muy difícil acordarse, pero creo que fue o un Galaga o un Galaxian, yo creo que sería más un Galaga, por lo que recuerdo, porque los tengo grabados un poco a fuego, ese espacio de fondo de Galaga, y de ahí ya por fin pude empezar a ir a salas de videojuegos, y creo que entré, pues, a cerca del 87, empecé a poder ir a salas de juegos y totalmente enamorado de lo que había ahí, me parecía maravilloso, y poder finalmente estar ahí en ese ambiente tan especial, en las salas recreativas. Oye, muy de acuerdo con J. Javi, que quizás en el momento lo viéramos como una obligación, quizás en el momento lo viéramos como un derecho adquirido y no, pero es verdad lo que comenta J. Javi, que a lo mejor es nostalgia, pero él considera, y yo en serio que también, que una de las cosas más bonitas de haber tenido esas máquinas en su día, era precisamente el esfuerzo que costaba para cualquier familia media, destacando esto de media, de la época, hacerse con una. Y es que, insisto, había necesidades mucho más básicas, y no estaba el nivel de vida, ¿verdad, David? No estaba el horno para bollo, como se suele decir, para gastarse un verdadero dineral en los 80 o mediados de los 80, para que el niño al final, de todo menos, aprender informática. Sí, sí, totalmente, vamos, es que, a diferencia de cómo son ahora las cosas, a los 80 te remites para allá, y absolutamente era muy poco común que se compraran ordenadores, tanto como ahora, o consolas, ya ni te cuento, claro, entonces las familias hacían, las que yo tenía alrededor, por lo menos, como la de mis padres, hacían esfuerzos sobrehumanos para poder darte ese capricho, que realmente para ellos era innecesario, porque no era una cosa implantada en España en esos tiempos, no era muy extendido. No, no, ni era lo extendido, ni era precisamente lo habitual, ¿no?, de que eso de que hoy todos los niños, como tú bien dices, hoy todos los niños que van a una terraza con los padres no van a ninguna maquinidad, sino que bien sacan una tablet, un móvil, una switch, sacan cualquier dispositivo móvil, los padres encantados de la vida con su copita, su cigarrito y su charla de fútbol, y el niño entretenido cabizbajo mirando una pantalla, con lo cual se olvidan del balón, se olvidan de otras cosas que nosotros, pese a todo en la época, también le dábamos, ¿eh, David? Esto es muy importante, que nosotros, mucho ordenador, pero nosotros tenemos nuestro rato, yo qué sé, tío, pues para jugar con los amigos, hacer deporte, yo hoy en día veo que los niños se están quedando un poco tontos con tanto dispositivo móvil, ¿eh? Sí, ahora cuando vas por la calle, pues niños pequeños están sentados con la tablet o el teléfono, o van andando con la calle del teléfono humano, sí, sí, es totalmente común, o entras en el metro y todo el mundo está cabizbajo mirando el móvil, no es como antes, que era tú un poco más humano, por decirlo así. Sí, sí, había más interacción, al no haber redes sociales, pues llamabas a la casa y decías, oye, mañana he corrado el partido, a las 10, pues a las 10 en tu portón, y ya no había mensaje de estoy saliendo, estoy aquí abajo, no, no, ya es que habías quedado el día anterior y le habías dicho que a las 10 en el portón y eso iba a misa, tío, o sea, no tenías que estar todo el día recordándole, oye, que a las 10 abajo, tío, que estoy aquí dos minutos antes que yo, déjame que estoy meando, ese tipo de cosas de ahora, incluso los adultos, es muy común de que nos hemos vuelto un poco tarados, todos, ¿no? Sí, 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 pero bueno, lo bonito es que, como hemos visto las dos partes, pues todavía tenemos esa noción de ver la diferencia. Exactamente. Ahora las nuevas generaciones, claro, si le explicas esto y me imagino que no son capaces de entenderlo, porque no pueden ponerse en situación. Claro. Bueno, mira, tenemos por ahí a alguien que también ha colaborado con nosotros, con Radiant Play, como es Mike VK, y sus artículos de inteligencia artificial épicos y realmente recomendables, Dayway Gear, también lo tenemos por ahí, como a Koderk y a quién más ha entrado, o bueno, José Manuel, el señor Drummond, ya lo ha saludado, en fin, pues a todos bienvenidos. Sí, la verdad es que son... Muchas veces se nos tachan los cebolletas de ser hiper nostálgicos, pero como tú bien has dicho, aquellos que ya manejamos los más 40 o por ahí, tenemos la suerte, la ventaja o el hándicap de haber bebido, perdón, de haber vivido, ¿no? Bebido también, pero haber vivido dos realidades que, pues que es la evolución natural, ¿no? Que la tecnología avanza, los niños nacen hoy con un dispositivo móvil bajo el brazo, antes nacíamos con una pelota, algunos hasta detrás, ¿no? Los más viejos del lugar, pero que sí es verdad, ¿no? Que las cosas cambian y hay que aceptarlas, y sobre todo, y lo más importante, David, adaptarse. Sí, sí, claro, adaptarse, porque precisamente para los que tienen, ganijos, tienen que estar un poco viviendo de ellos y saber adaptarse al cambio para poder ayudarles, si no, si nos quedamos estancados en lo que estábamos en los 80, nada más lo llevamos. Bueno, ya que hemos dado un vistazo, ¿no? Lo que hacemos siempre, ¿no? Permitidme que me marque este detalle con David, porque es la primera vez que viene, y para ponernos todo un poquito en contacto, alguien que ha crecido con el Spectrum, que ha tenido como referencia en consolas, al principio, Master System y Game Boy, o sea que de todo un poco, también amante de los recreativos, con esos recuerdos, yo creo que todos tenemos grabado a fuego, pedir una banqueta en el bar, la moneda de los padres, subirte y entrar en un mundo, ¿no? Eso es como si fuera la película de Pixel, te metías dentro, cuando era un niño, te metías dentro de esa nave, te metías dentro de aquellos alienígenas y te quedabas todo loco, y lo primero que te acelera es decir, quiero otra moneda, ¿no? Quiero otra, quiero jugar más a esta mierda, joder, que me ha teletransportado. Bueno, una vez hechas las pertinentes presentaciones y atendido, obviamente, el chat, ¿cómo conoces a Red & Play? Que yo como redactor estoy interesado, oye, ¿cómo conoces Red & Play? Si somos un portal muy chico, no llevamos aquí ni un año, hombre, un año y poco llevamos. Pues lo conocí a través de ti, Juanje, en uno de tus vídeos de YouTube, creo recordar, que comentaste que estabais interesados en mirar, si había gente que les interesa sumar y enviar algún artículo, y a través de un grupo de WhatsApp, que eso ya lo extenderemos si quieres más tarde, como me has dicho. Sí, o si lo quieres nombrar ahora a los muchachos sin ningún problema. Bueno, pues yo principalmente estoy dentro de un grupo de WhatsApp, que es un grupo que básicamente reflexionamos de videojuegos, no estamos como haciendo intercambios, no nos gustan los videojuegos, hablamos mucho sobre videojuegos, y hay gente muy baja, no sé, hay gente como Seluco, José Manuel de Santiago, Antonio de la época, que también tiene un podcast, José Luis, Carlos, y todos los que me dejo, que me matarán, por no mencionarles, y me dijeron, oye, anímate, porque te gusta mucho esto, la verdad es que yo me ilusiono mucho con el tema de los videojuegos, y contra más aprendo, porque hay una barbaridad para aprender, pues a mí me ilusiona, lo bueno que yo creo que tengo es que no he perdido la ilusión por los videojuegos, me ilusiono, no tanto como cuando era un niño, pero todavía me ilusiono bastante, y me encanta, me encanta aprender y absorber información de todos lados, entonces me animé a intentarlo, porque no tenía ninguna experiencia breve, yo no estoy en los medios, si empiezo a estar por aquí, es gracias a Reamplay y a ti, has estado por aquí, y dije, bueno, voy a probar, voy a escribir algo, tampoco tenía experiencia previa, y a ver qué os parece, y bueno, poco a poco, parece que estáis contentos, y yo sobre todo intento mejorar, porque me gusta, quiero hacerlo también bien, y agradecer, esa oportunidad que me habéis dado. Hombre, como te la hemos dado a ti, pues cualquiera que estuviera bien, al igual que mucha gente, que tiene canales de YouTube, y nos escribe para darle promo a nuestra sección de canales de YouTube, o canales de Twitch, no tenemos ningún problema, siempre y cuando, y tú lo sabes, porque estás en el grupo, que todos tenemos nuestras tareas, todos tenemos nuestros que hacer, y siempre que tenemos un hueco, redactamos algo, consultamos, en fin, la verdad es que yo creo que realmente esa nota, con tu permiso, ya que has nombrado, y espero que no te deje a nadie, de tus amigos del podcast, con tu permiso, voy a pegar aquí el enlace de iVox, el podcast se llama Desfase Retro, ¿no? Sí, es un podcast que estuvimos probando hace, pero que lo tenemos ahí parado, entre unas cosas y otras, pues bueno, es una cosa que se va muriendo ahí, pero sí, sí. Bueno, pues dejo el enlace, si te parece ahí, dejo el enlace, si te parece en el chat, por si alguno, pues quiere descubrir, pues más material, como se suele decir, algo, onda, mira, pues esta gente hace una cosa y yo no la conocía, pues mira, pues si este programa puede servir, para dar difusión a terceros, como siempre, pues estupendo, lo deje con tu permiso, aprovecho para sacular a Socodrop y a Jota Cube, y perdóname David, si no me acuerdo, pero, ¿cuál fue el primer artículo que nos mandaste? ¿Este? Yo creo que sí, este es el primer artículo. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí, sí, porque intenté hacer una cosa que estuviera interesante, y sin que no me requiera mucha experiencia de escribir, porque ya tengo que estudiar aprendiendo sobre la marcha, y yo creo que este fue el primero, me pareció interesante, y digo, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Bueno, hay que decir que, no sé yo si ahora tú a lo mejor me contradices o me corriges, pero yo la percepción que tengo tuya, David, incluso con esta, con esta serie de 10 conversiones que vamos a ver analizando contigo una a una, ¿no? Que para eso estamos aquí, es que, un poquito, un poquito seguero eres, ¿no? Son cosas mías, David. Sí, 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 wow, son muy segueros, muy, muy segueros. No, no, no sé, o sea, me gustan todas las consolas, pero no sé, el tema de Sega Master System, Mega Drive, por ejemplo, ahí me pierdo, me pierdo, y me tengo que controlar mucho siempre, las opiniones. Bueno, decir que como reza, como reza el inicio del artículo, un artículo que aunque ahí ponga, que está hecho por Víctor, era porque hasta ahora, ¿no? que David no es miembro de pleno derecho, como decía, al igual que Carlos Pérez, ya pueden subir sus artículos firmados con su nombre, aunque siempre que alguien nos ha enviado una colaboración, como en este caso Mike VK, así se indica, David Vesco de Irlanda nos hace llegar este fantástico artículo sobre las conversiones de máquina, cada consola. Comprobaremos que, pese a la diferencia de hardware en otros apartados, la distancia no es tan notable. Bueno, no viene al caso, pero David está en Irlanda, como un like a share, está en Irlanda el like a share, lo cual no le impide estar aquí, o incluso interactuar con los clientes, con nosotros. ¿Qué te lleva a hacer este artículo? Tú, al igual que yo, David, eres un tipo que esto de las conversiones arcade, conversiones arcade para consola, o para microordenador, ordenador de 16 bits, es algo que te tira mucho como a mí. Sí, mira, me pasa, una de las cosas que más me gusta, es ver el esfuerzo que ponen en su boca los programadores, para traernos lo que nos costaba dinero, ¿no? Sí, para poner ese punto más por encima de lo que se suponía que era el límite técnico de la máquina. Cierto, ese punto también a mí se me iba a pasar, y menos mal que tú lo has dicho. Claro, te ofrezco una máquina recreativa, pero, como tú bien dices, ahora vienes el plus, ¿no? Efectivamente, entonces, pues, en este artículo, por ejemplo, vamos a ver que le ponen funciones adicionales que la máquina no daba, o más contenido, o incluso alguna mejora técnica respecto a la máquina, en algún caso, pero vamos, eso lo vamos a ir viendo ahora, como tú has dicho. Lo vamos a ir viendo ahora, y le comenté a David que si le parecía bien, pues íbamos a seguir el orden que tenemos en la web. Yo lo que voy a hacer es leer el fragmento, ya sabéis que la web de Radiant Play la tenéis en el chat, yo voy a leer el fragmento, y después vamos a poner frente a frente, si hace falta, pues echar a una partidilla una u otra versión, o ambas, y comentar con David que es lo que le lleva a incluir estos títulos en una lista de diez. La conversión de Buleboble, Taito 1986, llegó a la Master System en el año 92. Mirando detenidamente la conversión, siempre encontrará diferencias técnicas respecto al arcade, y sufre ciertos parpadeos en algunas ocasiones, pero por lo demás, podríamos decir que su esencia está presente. El juego te hace sentir sensaciones muy próximas al arcade cuando lo juegas. Lo mejor de esta conversión llega cuando descubres que, a diferencia de la recreativa, cuando alcanzas el nivel 100, no has llegado al final del juego, sino que aún te quedan por delante otros 100 niveles más, todo un regalo para los sentidos, y que otorgaba al juego mucha más vida útil. Eso sí, si era lo eficientemente hábil y paciente para llegar al final. Esto de los 100 niveles adicionales, junto a qué otros factores te hacen meter aquí Buleboble, David. Por ejemplo, pensando en Master System, este juego para mí es muy representativo de Master System, porque es una conversión, me parece genial, me encanta la música que tiene, y si me remito a la época en que tú podías poseer este juego, yo este juego en su época no lo tuve, pero tú imagínate que era difícil tener muchos juegos, cuando tenías este juego, que creías que te lo habías pasado al llegar al nivel 100, y veías que el juego seguía y seguía y seguía. Claro, al no tener internet, tú no sabías que había 100 niveles más. Entonces, yo me pongo en ese chico de la época jugando a este juego, y me imagino que gratificante tiene que ser tener un juego tan bueno y tan largo, largo que a lo mejor te podías hasta desesperar, porque imagínate pasarte 200 niveles, pero si este fue uno de los primeros que me vino a la cabeza, a mí me encanta, me encanta esta conversión para Master System. Cuando lo jugabas en arcade, ¿alguna vez lo jugaste a dobles para terminarlo como Dios manda? No, 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 no. Yo lo jugaba solo, y la primera vez que lo vi jugar fue un primo mío mayor que yo, y yo siempre me acordaba de la música que es súper pegadiza, y de ahí intenté yo pasármelo ese juego, pero que va, que va, llevó muy malo, muy malo. Pasaba 6, 7 niveles y he visto papeles. Tenemos por ahí a Albert Baren, también, pues muy buenas noches, bienvenido. Mírate un PPSX menudo simbler, que dice que él se tocó mucho la sardirilla con este juego, hombre, yo estoy, tenemos, no creo que haga falta decirlo, pero a la izquierda estáis viendo la conversión, y a la derecha el arcade, si es necesario, ahora echaremos algunas partidillas. ¿Qué otras versiones de 8 bits conoces, o merecería la pena destacar, aunque te quedes con esta, por los motivos que estamos hablando de ahí? Pues, si me voy a otras versiones, microordenadores, ZX Spectrum, yo no la tuve, pero creo que recuerda que está bastante bien, también la tienes para Nintendo NES, también está muy bien la de Nintendo NES, hasta en CPC, creo que también está. Incluso una nueva versión, que se vio aquí en el canal con Cheno. Sí. Una especie de remake, o de versión, al igual que pasó con R-Time, que también salió una, con el tiempo salió una versión de Amstram, así un poquito, un poquito mejorada. Sí, sí, de esa sí me acuerdo, la de R-Time y además, me quedé impresionado, porque vamos, no sabía que se podía llegar a tanto, bueno, hasta que vi lo de Batman Group, pero, en ese punto. Oye, comentaba por ahí Mezchú, que la pregunta era si en la época, sabíamos que la máquina tenía ciencia, ya lo he dicho yo en el chat, que lo sabíamos, porque cuando palmaba, te salía el ascensorcillo, y sabía que, en qué de esto te habías quedado, pero sabíamos que la Master System tenía 200, ¿quién se dio cuenta de eso? Venía en el manual eso, pues, David. No, no, yo eso, vamos, yo digo, eso lo sé de terceros, no lo sé de mi propia mano, gracias a la información que hemos ido teniendo, y es de consenso común, de que la gente lo ha jugado, y lo puedes encontrar vídeos, de que tiene 200 niveles, pero vamos, yo no me veo pasándome 200 niveles, yo por mi propia mano no lo sé. Bueno, no sé yo, habrá que mirarlo, yo no, en este caso, para este juego, yo no me he bajado material de soporte, como hago otras veces, pero, lo que puede ser, ya sea dobles o de manera individual, la cantidad de tiempo que hay que pasarse, no ya para 100, sino para 200, estábamos hablando de pegarse delante de la máquina o de la consola, que una hora y media, dos horas, tío, más o menos, ¿no? Claro, es que imagínate, yo no sé, no conozco a nadie de la época que pueda decirme, pues, si nosotros pasamos más de 100 niveles, pero me imagino que tiene que ser una jornada larga, larga y difícil, ¿eh? Sí, y con 200 niveles. Madre mía, oye, pues, animo al personal que no solo comente si, si está de acuerdo o no con la elección de David, de considerar a Master, pues, aquella versión que le planta cara, ¿no? a la original, teniendo en cuenta, como él mismo dice en su artículo, Teniendo en cuenta las características de hardware de la máquina que se está tratando, en este caso, la Master System, y si la gente del chat, pues, recuerda con cariño, bien sea por nostalgia, por cariño, o simplemente, oye, pues, porque le gusta otra versión, y así hay que decirlo, pues, que le animo a que nos lo comente. Saludamos a Atariado, saludamos a Socodro, saludamos a Motero, era una máquina muy apreciada, y que se aprovechaba bien las 25 pesetas. Oye, eso de aprovechar las 25 pesetas también era muy importante, porque tampoco no salía la moneda de bolsillo como churros o de Doraemon, ¿no? No, yo me acuerdo que a lo mejor tenías 200 pesetas ese fin de semana, y sufrías porque o jugabas a la máquina que duraba más, o jugabas a esa máquina nueva que llegaba, que sabías que iba a sudorar poco, así que no sé, yo muchas veces me quedaba mirando como jugaban otros, que era lo típico. Sí, era también el deporte nacional, ¿no? El ver al que sabía e intentar pillar ese tuquillo de donde se sacaba la vida extra y tal, ¿no? Sí, el directo de los 80. Oye, está la gente ahí del chat comentando que 200 eran mucha pasta, ¿eh? Oye, pues, yo será que yo era mayor, pero yo recuerdo con 13 o 14 años me daban 350 que se ampliaron cuando me fui a primer lugar, 500, o sea, que tampoco, no sé, 200 pelas tampoco luego una pasada, ¿no? Veo que la gente está mucho peor de lo que pensábamos en el chat, David. Bueno, yo me imagino que por esa época 200 pesetas o así, si era por el año 88-89, pues más o menos cada uno sabría una idea de cuánto le daban, bueno, poquito a poco claro me dieron un poquito más. Bueno, pues yo al igual que la gente del chat yo considero también, no voy a decir como ganadora, pero sí muy digna y que le echa, o como se suele decir, que le echa huevo esta versión de Buble Buble al original. Vamos a pasar, si te parece, al siguiente y el siguiente sí que vamos a ver material de soporte, como era, ahora se verá seguramente en grandes, ya lo pondré en pequeño, no os preocupéis, como era la versión de Gradius para PC Engine, que ya se ha visto aquí la versión de PC Engine, la tenemos aquí, la versión de PC Engine, y una versión de esta versión de PC Engine, David, que la pregunta es obligada, PC Engine, la PC Engine en la revista, en caso de un amigo, o ni eso en la época, tú? No, en la época absolutamente nada, está la conocida posteriori, es una de las máquinas que ahora sí puedo jugar físicamente, pero en su época nada, me acuerdo que por las revistas conocí la tu blográs, pero no la presté ninguna atención, vamos, creo que estaba más en Mega Drive Super Nintendo, y vamos, la, y es una consola que, de obligada, de obligada atención, vamos, la tienes que dedicar tiempo y conocerla, porque es una máquina indispensable, creo yo, la estrella de los videojuegos. ¿Qué es lo que podríamos destacar? Porque ya insisto, que lo que están viendo los muchachos en, en pantalla, es la versión de PC Engine, ¿qué es lo que podríamos destacar de esta versión, para estar en este top tuyo, David? A mí lo que más me llamó la atención de esta versión, cuando la empecé a jugar, es que, a diferencia de la máquina, que la pantalla, hacia arriba y hacia abajo, es estática, aquí, creo que porque la resolución es algo menor, se desplaza un poquito, hacia arriba y hacia abajo, y me gustó un montón, porque te da una sustentación de aptitud, y a veces no te agobia tanto, cuando estás jugando, y aparte que, que la calidad en general de la versión, es buenísima, vamos, y tiene un nivel adicional, también que es el Westland, y que también con un enemigo final adicional, o sea, que te da ese puntito más, que vamos, que justifica, que justifica que sea un obligado de la consola, vamos, uno de los más recomendados. Dentro de lo que son los distintos géneros, porque hemos pasado, no voy a decir en puntilla, pero que sí que hemos pasado bastante rápido, por lo que serían los, por lo que serían, perdón, tu experiencia en los videojuegos antiguos, ¿cómo calificarías tú, tu pericia, o tu afición, por lo que serían los, perdón, el juego, el género de nave? David, ¿te impactó? ¿Es un género que te gusta? ¿O tú eres más de, a lo mejor, de otro tipo de arcade? Pues a mí el género que más me gusta posiblemente, sea este, el de Matamarcenos, porque yo creo que es lo que se me quedó grabado de niño, cuando, perdón, si me extiendo un poco, Sí, sí, adelante, adelante, estás para eso, tú no te preocupes. Cuando llegara a la arcade, pues había esta máquina, había el MAPI, había la máquina isométrica de Star Wars, había el Rastan, había el Hipódrome, que era una máquina de lucho, uno contra uno, que es muy mítica, y esta máquina, la de Iredius, y me quedó además grabada a fuego, me encantaba, me encantaba todo el género de ciencia ficción, vamos, y sigo siendo un género que me gusta muchísimo, como este, y el género de, no sé, yo contra el barrio, pero con Camaduro, lo que llamamos, llamamos juegos de lucha, nosotros, cuando éramos críos, exactamente, que ahora se inventan, o, bueno, no voy a decir que se inventen cosas, pero se inventan nomenclaturas y vocablos, que seamos realistas, nadie los hablaba, nadie los trataba como tal, sino que era, yo contra el barrio, juego de lucha, juego de puñetazo, de todo menos, no yo contra el barrio, no, eso son cosas que, oye, que por cierto, enriquecen al lenguaje y ponen a cada cosa en su sitio, pero tampoco lo denominamos así, al menos por aquí, por mi, nunca mejor dicho, por mi barrio, David. No, no, nosotros igual, nosotros llamamos esas cosas, de forma muy simple, juego de lucha, decíamos juego de lucha uno contra uno, juego de naves, cosas así, luego ya, pues, según llegó internet, pues, se va agrandando el vocabulario, porque se iban haciendo los juegos más complejos, pero bueno, digamos que, no sé, intento nombrarlo un poco de todas las maneras, sentir ofendido, por el nombre que le doy. Al igual que hemos hecho con Buble, Bob le paso a leeros, directamente del artículo, lo que nos contaba David, de esta versión. La conversión de Gradius Konami 1985, llegó a la PC Engine en formato Ucar en el año 91, seis años que han tenido tiempo, no solo de crear una consola, sino de aprovecharla, eso es un ad hoc mío, ¿vale? Sigo con el texto. Siendo muy fiel al original, para esta ocasión, Konami realizó algunos cambios, y añadió algunos extras. Una de las primeras diferencias se aprecia, al comenzar a jugarlo, es la pantalla. El scroll de pantalla se desplaza, muy levemente hacia arriba y hacia abajo, siguiendo el movimiento del jugador. Esto facilita la mejor visualización de nivel, cuando al juego, dando al juego, perdón, una mayor sensación de amplitud. Lo más importante de esta conversión, es que disponemos de todo un nuevo quinto nivel, llamado Western Land, además de contar con fases de bonos ocultas, dentro de los niveles, que no aparecían en el arcade. Y entrecomillado, podemos leer, que si bien Gradius ya es un grandísimo juego, esta conversión para PC Engine es un indispensable dentro del catálogo de la consola, repleto de buenos matamarcianos. Oye, David, hemos estado viendo estos días, aquí en el canal, las series que yo he dedicado a la PC Engine Mini, y efectivamente, hemos visto buenos y muy buenos matamarcianos, o shoot'em ups, o como se quieran llamar. ¿Tú tienes claro que este es un imprescindible, incluso con todo lo que hay para esta consola, para los amantes del género? Sí, sí, para mí este es un imprescindible, creo que los tiene mejores todavía, porque la consola en juegos de matamarcianos, shoot'em ups, va, vamos, va enorme, enorme, para mí es de esa generación, es la que mejor juegos tiene este tipo. Pero sí, sí, este es un juego muy bueno, porque tiene muchísima calidad, pero vamos, yo qué sé, tienes por ejemplo, Soldier Blade, por ejemplo, a mí me encanta, Universal Soldier, no sé, tienes Scythars, bueno, Scythars, a lo mejor un shoot'em up, pero bueno, cosas así, tienes un montón de... el Scythar, mi perdine, yo sí lo consideraría un shoot'em up, lo que pasa es que bueno, que es Capcom, a mí es que tú sabes que ese me fascina, me fascina, y por cierto, la PC Engine tiene muy buena conversión de ese juego, sí, 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 a mí me encanta ese juego, me encanta. Bueno, comentaba por ahí, chocodros, que viendo estos vídeos, me parece más fácil el de PC Engine, es una percepción que tiene él, viendo el de PC Engine, llegar a esa parte con tanto cañón en el arcade, con varios options y láser, era un bullet head casi, hablando de casi un bullet head, hasta qué punto, yo lo digo, porque aunque ha estado aquí Frank Friki, hablando de Darius, y dando su masterclass correspondiente, un saludo para Frank, hasta qué punto, eso que comentabais chocodros, David, es importante el saber utilizar los power-ups, qué llevar dónde, cuántos options, que sin misiles, que sin láser, eso le daba al juego, ese pequeño componente estratégico también, ¿no? Sí, sí, claro, una vez que empezabas a dominar, qué power-ups coger, dónde usarlos, pues te facilitaba mucho más el récord del juego, luego también, cuando el juego lo juegas muchas veces, pues te puede dar por experimentar, y por otras configuraciones, pero, en este juego es súper importante, súper importante que te lo configures bien, a algo que sea, o ideal, o lo más cómodo para ti, a tu forma de jugar. Bueno, dentro de lo que serían otras conversiones, otras versiones, ¿no?, de este Gradiu, yo no sé la gente del chat, pero dejando de lado, que quizás la única que se salve en 8 bits, era de Comodoro, porque ya sabéis que la de Petrum fue una castaña, junto a Saramander, de proporciones apocalípticas, yo creo que de las más recordadas también, David, junto a estas de Pecegin, yo creo que incluso más recordadas, por el acceso, ¿no?, y que tuvimos y pudimos jugar, tal vez sea la de Nes, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo con ti, con la de Nes también, además que es una muy, muy buena versión también, vamos, totalmente, totalmente recomendada, de hecho, Konami supo llevar muy buenos matamarcianos a Nes también, llevo conversiones alucinantes. Bueno, por ahí ha entrado Scatman, gol de quién, gol de Argentina, junto a Kip también anda por ahí, buena noche, hombre, PPSX me corrige y me regaña, dice que nos dejemos de lado de la MSX, veréis, no es que deje de lado de la MSX, pero considero que la de Nes, hubo más usuarios potenciales, de Nes, Nasa, Famicom, o lo que saque de MSX, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, pero yo creo que usuarios potenciales o poseedores de MSX fueron menos que los de una Nes o una Clónica en la época también, ¿no, David? Creo yo, yo tengo esa percepción de que quizás no todo el mundo tuvo acceso a la MSX, y por eso no nos acordamos, ¿no? Yo no he conocido a nadie que tuviera MSX, y de hecho, de consola solo conocía a uno que tenía una Nasa, y yo tengo una teoría loca de que pienso que hubo en España más Nases que Nes originales, pero bueno, son de estas teorías locas que tiene uno. Yo no es teoría loca, pero yo te voy a decir una cosa, yo no he visto en mi ciudad a nadie con una Nes original, y lo expliqué aquí un día, y que sepáis que estoy yendo a la biblioteca municipal para hacerme con toda la hemeroteca de anuncios de bazares y eso, es que aquí una family computer valía 7.000, 8.500 pesetas, David, a finales de los 80, entonces, ¿quién se iba a comprar una Nes? Sí, yo, el único chico que conozco que tuvo una Nes, era porque sus padres eran profesores y tenían más dinero que una familia media, y le compré una Nes original con sus juegos, todos los demás que conocí, tuvieron una Nasa, vamos, Nasa, una AES, no sé decirte exactamente, pero yo creo que eran Nases. Bueno, fíjate tú que es sacar este tema, como digo yo muchas veces, de intentar un poquito geolocalizar a los usuarios y amigos y compañeros del chat, y enseguida dice, yo le di mucho al de MSX, atareado desde Chile, dice que nunca vio a alguien que tuviera este juego en Super Nintendo, en su familia, la de Chocodrop, tenía tres primos con MSX, o sea, que quieras que no, según la región geográfica en la que estuviera cada uno, el parque de marcas y ordenadores, no tenía nada que ver, es curioso, dentro, dejando de lado atareado que está en Chile, es curioso como dentro del resto de muchachos de territorio nacional español, siempre hay esas diferencias, ¿no? de, pues en mi ciudad había más Spectrum que Comodores, pues en la otra había más Comodores que MSX, es curioso, ¿no? Sí, vamos, yo me crié cerca de Madrid, en un sitio que se llama Arcanda del Rey, y allí, sobre todo, era Spectrum, con Spectrum, y luego ya empezó a haber Master Systems y Mega Drive, pero Super Nintendo, en mi pueblo, yo no conocía nadie que tuviera ninguna, tuve que irme a un pueblo de al lado que era Morata, para ver la primera Super Nintendo, que, vamos, que no la había visto ni siquiera la revista, todavía no la conocía, y cosas así, y una vez que ya te vas moviendo, vas viendo otros, cuando vi una amiga, porque tampoco conocía la amiga, yo todavía tenía el Spectrum, vi una amiga 500, yo pensaba que eso era un ordenador, que no era un ordenador de uso, que era un ordenador profesional que había cogido algo, ¿sabes? Sí, que lo usaba realmente para crear realmente recreativas, o una edición de gráfico, o como se decía en la época, ¿no? El tema de la autoedición, pero aquello no era como, tú, tú, eso lo veías como al principio yo, esto no puede ser para una casa, ¿no? Claro, claro, la inocencia de un niño que no conoces, esa es la información que tenemos ahora, te haces tus propias conclusiones, y yo pensaba que ese ordenador era un profesional para hacer algo, porque cuando empecé a ver animaciones, qué cosas que hacía, porque claro, tú vienes del Spectrum, que es una máquina genial, pero juegas el Army Moves, y ves una intro en una amiga 500, y claro, a un niño le impacta muchísimo eso. Bueno, nos comenta Mike VK, que él conoció con NES, que los que estaban con NES estaban jodidos, que los demás teníamos Clónica, ¿no? Que venía a ser lo mismo con 50 juegos de serie. Saludamos a Claudio López, muy buena noche, que su hermano tuvo la NES, Paleto, es curioso que alguien, algún amigo de su papá, o de su familia, le trajo una NASA desde aquí, desde mi ciudad, desde Ceuta, Socodron dice que nunca había una Atari ST, una amiga, solo PC de MS2, y curioso lo que comenta Atariado, ¿no? Que allí en Chile hasta el 91, Atari obviamente era la dominadora, y ya después fue la NES, y luego la Super NES. Saludamos a Riverwith, muy buenas querido Percebeiro, aquí estamos en el anonimato, hoy también, estoy muy flojo, tengo muy mala cara, estoy todo el día, que madrugo mucho, tengo unas ojeras terribles, ya me veréis mañana, ya me veréis mañana, que hoy estoy bastante reventado. Bueno, pues si te parece, para no desviar el tema, si quieres añadir algo, como me dijiste, que te apetecía a lo mejor, o que te habías preparado algunos datos, antes de pasar al siguiente, si te interrumpo lo que sea, David, pues tú me dices, oye Juan, que antes de dejar este juego, quiero remarcar que... Vamos, remarcaría que PC Engine, PC Engine, efectivamente para mí es una consola, que me gusta por los matamarcianos, y que... hay que darle un repaso, como tú le estás dando, porque tiene auténticos juegazos, y de hecho para mí, de los favoritos de esa época, son los que están en PC Engine, que para mí, por ejemplo, Mega Drive, muy buenos matamarcianos, si tengo que elegir alguna, por ese tipo de juegos, sería PC Engine, y vamos, y me parece una pena, que no llegara a España, esta máquina, o sea, que no llegara, con todo el catálogo de juegos que llegó, porque en la entrevista la anunciaron, pero yo nunca vi ninguna, nunca vi ninguna físicamente. No, yo no solo nunca vi ninguna, y de hecho, lo que estamos viendo de PC Engine, son recortes de hobby consola, o en su caso, los juegos de la PC, PC Engine Mini, pero si es verdad, y lo tengo que reconocer, que tengo que, y aparte, me lo habéis pedido los muchachos, que tengo que ver un, tendría que realizar una serie anual de PC Engine, porque, aparte, pues aprovechando ahora, con gente como vosotros, que sabéis controlar y más de esto, pues aprovechar un poquito el tirón, y intentar hacer una serie anual, en condiciones. Bien, pues, vámonos al siguiente juego, un juego que yo disfruté mucho en Amiga, y que yo al menos David, jamás vi en una recreativa, y hablamos de Iron Man, Ivan Stewart, Super Off-Road 4x4, un nombre muy largo, para un juego de coches pequeñitos, que la verdad es que está bastante bien, e insisto, en Comodoro Amiga, a mí me dio bastante buen momento. Sí, esta máquina, es una de las que yo sí tuve acceso a ella, la teníamos ahí en el pueblo, y era el mueble de con tres volantes, y era increíble, nosotros nos encantaba, teníamos esta, y teníamos también el Tuber Split, que también tenía tres volantes, y jugamos muchísimo, muchísimo a estas máquinas, porque nos parecían súper divertidas, y esta conversión, además, que te permite jugar con el Fourscore, que puedes jugar cuatro, bueno, ya es lo más. Bueno, ya te digo que yo estoy alucinando, con esto que me acabas de decir, al respecto de una máquina, de cuatro volantes, estamos hablando a lo mejor, de que tenía esa estética, un poquito como el, el Super Sprint de Atari, que eran una máquina también, con tres volantes, David. Sí, sí, tres volantes, tres volantes, teníamos las dos, teníamos el Super Sprint, y teníamos esta Long Road, con tres volantes cada una, exactamente la misma máquina, que tú has nombrado, el Sprint, pero ha cambiado las calcas, y vamos, con los logos y las calcas, la misma máquina, exactamente. Bueno, pues acaba de llegar Respergo, con su muñeco, muchísimas gracias Respergo, por estar por aquí, como siempre, hoy ya sabes que estamos, junto a David, Belgio, redactor, compañero, y de Ready and Play, un repaso a uno de sus artículos, que por cierto, que mientras que a la izquierda, insisto, ven la conversión, y a la derecha, ven la máquina recreativa, paso a leeros el artículo, o sea, la sección del artículo, donde hablaba de esto. La conversión de Super Offroad, Leland Corporation, 1989, llegó a la NES, en el año 90, programada por Rare, también conocido, en sus orígenes, como Ultimate Play the Game, Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Killer Instinct, etc. Super Offroad, recibió conversiones, en muchos sistemas, la conversión de NES, que es la que estamos tratando hoy, muchachos, comparándola con la de Arcade original, tenía diferencias, a nivel técnico, fáciles de apreciar, a simple vista, aunque la jugabilidad, y las sensaciones del título, seguían siendo igual de buenas, el mod original del arcade, era impresionante, con sus tres volantes, haciéndolo ideal, para compartir, unas buenas partidas, con tus amigos, y todos tenían suficiente moneda, de cinco duros, para poder gastarse, gracias al periférico, NER NES 4 Score, que te permitía conectar, cuatro controles, a tu Nintendo NES, esta conversión, y un paso más allá, ofreciéndonos diversión, para un total, de cuatro jugadores simultáneos, uno más, que el arcade original, tampoco conocía yo, este dato David, y tampoco en mi vida, escuché hablar de un NER 4 Score, cuéntame más, pues, es un adaptador, que lo conectas, a los dos puertos de la NES, y te permite conectar, cuatro mandos, y se usaron para, para varios juegos, como Gowlen 2, por ejemplo, así que no venga la cabeza, se usaba para Smash TV, pero solo para jugar a dos players, porque se usaba a cada jugador, dos mandos, y para mí, el que más destaca, es este Lord Road, también lo tienes para, The Sword of Serpents, que es un juego de rol, y este es un juego, que yo puedo jugar con mis amigos, los cuatro, y vamos mucho mejor que la máquina, porque además, cuando eliminan al que pierde, como puedes seguir jugando, sin pagar, pues ahí estaba la gracia, porque el problema, si sois tres, aunque quedes el tercero, mientras que alguien quede primero, y no la máquina, sigue jugando, claro, el primero, el que queda primero, sigue jugando, pero los que van quedando, los que van perdiendo, se les va eliminando, pues cuando Alan este, ahorrabas el, el no tener que gastarse ese dinero, nos costaba mucho, poder jugar juntos, lo podemos hacer muy de vez en cuando, además que aquí, son cuatro jugadores, claro, entonces hay maravilloso, maravilloso para jugar juntos, cuando estás haciendo una cena, o una pista, o lo que sea, vamos, o sea que ya estáis viendo, que aquí los trucos, y los truquetes, y la picaresca, estaba a la orden del día, eh, David, madre mía, como no se las sabíamos todas, sí, sí, como no las sabíamos todas, oye, yo hubiera elegido, sinceramente, no es que discrepe, porque estamos viendo, que la versión de NES, va a que se la espera, pero yo habría cogido la versión, de Comodoro Amiga, ¿la conoces David? No, no la conozco mucho, de Amiga, estás tú muchísimo más versado que yo, es una de las máquinas, bueno, máquinas, ordenador, que estoy empezando ahora a mirar poco a poco, porque no quiero pasar bien, y no la conozco, no la conozco, pero vamos, yo esta versión sobre todo la destaque, por el tema de poder jugar cuatro. Oye, y ese adaptador, el NES 4 Score, del cual hablas aquí, en el, del cual hablas aquí, en el artículo, era, o es, tú sabes que cuando digo era, también se puede extrapolar a la actualidad, era o es un periférico, poco habitual, caro, era algo que en la época no tenía todo el mundo, porque era caro, porque realmente, no había muchos juegos, a los que disfrutar cuatro simbers. Pues, ese NES 4 Score, yo entiendo que debe ser raro, porque yo solo conozco uno, que es el que tengo, y fue el regalo de un amigo, que es el único que conozco, que tuvo la NES original, y es el que tuvo, el que tenía más, su familia, era la que más dinero tenía, de todos nosotros, entonces yo, sin saberlo, entiendo, que sería una cosa rara de ver. Claro, claro, la edad dorada del búscate la vida, como decía por ahí, eh, Metsuke. Yo, es una pena, ¿no? Porque el otro día estábamos hablando con Fran, fíjate tú, Fran, Fran Friki, alguien que ama la saga Darius, y todo lo que son los, los subtenas original, y al final, eh, estás harto de jugar, versiones, conversiones, los juegos de Steam, pero, pero al final, muchas veces, esos juegos que amamos, no lo hemos visto en la cabina original, y por decirlo así, no hemos quedado con las ganas, porque, claro, jugar a un juego como Darius, o como esto, en su cabina original, con sus volantes, y sus pantallas, eso, eso, esa es la experiencia real, por mucho que la conversión nos acerque un poquito, ¿verdad David? Sí, no, hombre, claro, ya cuando llegabas a los muebles, sobre todo cuando hablamos de muebles de SEGA, yo, por ejemplo, recuerdo de mis primeras experiencias de ver muebles en condiciones, cuando vi el mueble de Thunder Blade, que yo creo que has hablado de él, que con la mano movías todo. Claro, es que eso no era el Outrun, eso, eso era, a mí la máquina en sí, lo que es el juego, no me llama mucho, pero el poder sentarme ahí, y cómo se movía la cabina, o la cabina, entre comillas, me parecía, me parecía increíble, y también Aster Burner, bueno, Aster Burner, me gusta, a mí Aster Burner, me gusta más currón, solamente por el tema de la cabina. Bueno, la cabina de Aster Burner, si la, si la tuvimos aquí, eso era, eso eran ya 10 duros, 50 pelas, como el Outrun, todo lo que fuera sentarse, volante, Galaxy Force, y todas esas cosas, algún lumbrera, puso, la increíble oferta de 50 pesetas, una partida, 20 duros, 3, que no sé si eso se vio mucho también por ahí, pero eso era como, como se suele decir, eso era la oferta del día, ¿no? Si le echabas 20 pelotes, pues te daba 3 partidillas, y si le echabas 10 duros, pues te llevabas una, ¿no? Un poquito así para, para intentar filtrar, que no todo, porque claro, si pones el Aster Burner a 5 duros, te llega la cola hasta fuera de los recreativos, ¿eh, David? Efectivamente, aquí, por ejemplo, máquinas como RUN, que era la normal, la que solo tenía el volante, no era cabina a cabina, esa estaba 5 duros, la moneda grande de 5 duros, de toda la vida, y por ejemplo, la Thunder Blade, tenía también, solo 5 duros, pero el Aster Burner eran 100 pesetas, no era 100 pesetas, una partida, pero tenías la cabina grande, y era claro, era la que más deseabas jugar, porque era la que más te costaba acceder también, también era súper espectacular, a mí, por ejemplo, me impactó muchísimo, cómo se veía Aster Burner, en esa época, vamos, eso era una pasada, oye, fíjate tú que Mechu, que dice que ya con el tiempo, lo de 51 a 103, pasó a ser 101 a 203, lo que se llamó a pasar, a los recreativos le quedan 4 lunas, ¿eh, David? Sí, 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 también tuvimos en esa época, la máquina de Darius, de tres pantallas, sí, pero esa es la que yo te decía, que fíjate tú que Frank Friki no la ha visto el pobre en su vida, sí, pues aquí la tuvimos, aquí Arranda del Rey, que era un pueblo pequeño, era bastante pequeño, tenía tres salas de juego recreativas, y estaban bastante bien equipadas, porque ahora lo pienso en la época, cuando veo la diferencia, y digo, joder, aquí se molestaron en traer bastante buenos muebles, aquí era un pueblo que era relativamente pequeño, bueno, pues, David, que como veis, se queda por razones, claro, es que aquí tira mucho el tema de la nostalgia, supongo, lo primero, no conoces la versión de Amiga, muy mal, después te tendré yo unos azotes, que no conozca la versión de Comodoro Amiga, pero fijaros lo que era en la época, poder jugar cuatro, cuatro chachos alrededor de una tele, de una CRT normalmente de 14, y con suerte en el cuarto de uno, David, eso está, en la época no estaba pagado, ni con cinco, ni con diez euros, tío. No, 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 una cosa que yo he hecho más de menos, es juntarse los amigos, en la habitación, ¿verdad? En la habitación. Que, 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 calor, cada día que abríquen, cuando entre tu madre, diga, niño, abre la ventana. Sí, claro, ahora con internet, que la gente juega, generalmente, de forma remota, eso se ha perdido, pero, anécdotas así, jugando juntos, o jugando en el arcade, incidentes que ha habido, y enfados, hemos tenido mucho, mucho, mucho. Como dices, las troleadas, las troleadas, las troleadas, podía romper amistades, David, lo sabe, Bueno, bueno, yo tengo una amiga, una vez que, casi me he pegado un puñetazo, uno de mis mejores amigos, jugando al Dungeons & Dragons, porque le tiré un cofre a la cabeza, y le maté el personaje, un cofre, sí, sí, me acuerdo que había un cofre, solo en Dungeons & Dragons, y quería, digo, oye, quedate un momento, quito, quiero poner una cosa, cogí el cofre, lo tiré, le caí el cofre a la cabeza, y le mató toda la vida, y bueno, me miró, que yo te juro que me acojo, y digo, me mata, ¿quién me mata? Y si tengo un rebote, me estuvo tres días sin hablarme. Bueno, tenemos por ahí a Javier Pellicier, muy buenas noches Javier, bienvenido, esa foto, fíjate tú, la cantidad de retuites y favoritos, que hubiéramos tenido hoy en la época, David, si hubiéramos hecho una foto del cuarto, esa ristra de cuatro o cinco, sentaditos en la cama, mirando o esperando su turno. Sí, pues yo creo que alguna foto tengo todavía, de esa última vez que jugamos todos juntos. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, y el siguiente juego es un juego que a mí me encanta, yo creo que ya me conocéis todos los mismos, hasta me animo, como se suele decir, y me juego una partidilla, pero hay que reconocer que, a ver qué opinan los muchachos, de la versión que ha escogido David, para el siguiente juego. El siguiente juego, no es ni más ni menos chicos, que el OutRun, pero el OutRun 3D, para Master System. Como veis de nuevo, Master System aparece en las preferencias de David. La pregunta es obvia, no ya por qué Master, sino por qué 3D, qué nos ofrecía, antes de leer el artículo, esta 3D, que no nos ofreciera Mega Drive, u otra versión, David. Es que efectivamente, si nos vamos a la época, e imaginamos que la persona que tuviera estas gafas, que yo solo conocí una, que la tuviera, y tener esa sección en tres dimensiones, porque de lo que yo recuerdo, que esas gafas las probé, me recuerda mucho, por ejemplo, para que te hagas una idea, para ver la situación, cómo se ve la 3DS, da muchos problemas, porque tenías que estar, como muy delante de la pantalla, cuando te me es un poquito al lado, se dejaba de ver bien, pero claro, de no tener nada así, ni siquiera en arcades, a ponerte las gafas, y tener un nuevo efecto, que nunca habías experimentado, a mí como niño, que yo tendría 12 años, me parece, yo no me haga mucho caso, 12, 13, lo que fuera, pues a mí me parecía una locura, me parecía magia, porque no había conocido todavía nada, no sabía si ese tipo de tecnología existía. Bueno, aparte de que no sabías, si ese tipo de tecnología existía, supongo que cuando accedes a lo que es el juego, lo de las gafas 3DS, si te sonaría de alguna peliculilla, o algo de la época, ¿no? Hombre, sí, yo me acuerdo, películas de culto, no sé, por ejemplo, como Tron, o ahora mismo, la cabeza de cortador de césped, esa época yo era, muy bebedor de ciencia ficción, y no sé, y todo ese tipo de cosas, me recuerda mucho películas como Tron, o cosas así. Bueno, pues yo no tuve, yo recuerdo, no sé si alguien del chat se acordará de esta pequeña, no sé si decir anécdota, pero yo recuerdo unos reyes que iban a echar una película en televisión española, de 3D, y en teleprograma regalaban las gafas, para el día de reyes ver esa película, y recuerdo que cuando fui al kiosco, teleprograma, OTP, imprescindible en toda casa, junto al mando a distancia, el que tuviera, porque antes el mando a distancia éramos nosotros, y había esas gafas 3D, y entonces había un chico que me dije, toma, no sé qué otra revista me dejó, y decía, aquí te dicen, aquí te dicen cómo hacerlas, las gafas, y allí que fui yo a mis padres, les pedí papel para comprar ese celofán azul y rojo, y aquellas gafas eran de todo menos una gafa, David, yo al final ni vi la película, tío, yo soy un paquete con la manualidad, o sea, que tampoco, vete tú a saber las gafas que me salieron, pero la verdad es que esta versión, que ya sabes que la hemos visto aquí con Joaquín, con Retro Abuelo, aparte de esta, ¿merece la pena realmente, David, jugar con las gafas de esta versión? A ver, a día de hoy, difícil. Bueno, estamos hablando de esa sensación que tú mismo acabas de describir como alucine total. En su momento para mí, yo creo, a mí, de la forma que me impactó, yo creo que en su momento esto es indispensable. Fíjate si estaba fuera del entendimiento que tenía en esa época, que cuando yo vi esa consola, que era del primo de un amigo mío, era el modelo de Master System 1, porque yo tenía la 2, y la 2 no le podías acoplar a esas gafas. Entonces, yo ni siquiera sabía que eso era una maestría, Master System. Yo veía la consola, no sabía lo que era, y decía, madre mía, ¿qué consola tiene este chico? Tenía este juego, y tenía también el Time Soldiers, pero el Time Soldiers no necesitaba las gafas, era un juego normal y corriente. Entonces, cuando vi que se ponía las gafas, yo me quedaba alucinado, porque nunca había visto una cosa así. No hasta mucho tiempo después, vi un arcade en la vaguada, que era de realidad virtual, en la vaguada de Madrid. Pero eso fue como 4 o 5 años después. O sea, que no me quedé claro, me parecía, y él, orgulloso de enseñarlo, claro, porque él decía, él no se daba a entender que tenía una cosa que nadie tenía, nadie más tenía. Hombre, claro, es que eso seguramente lo tenía solamente él. Sí, sí, claro, de hecho, las únicas gafas que he visto fueron esa vez, no he visto ni siquiera cuando he podido asistir a alguna jornada retro, que he podido ir a pocas, por desgracia, porque vivo en Irlanda, pues solo vi esas en esa época. No he visto ninguna más, ni he tenido ninguna más en las manos. Oye, fíjate que curioso, que acabas de dar en una cosa que yo reivindico aquí mucho, y la has sacado tú también a colación, porque ahora vamos a leer, evidentemente, vamos a dar paso a la lectura del artículo relacionado con esta conversión, pero has dado tú en la casa de que cuando muchas veces íbamos a casa de, íbamos a jugar, y, seamos honestos, no llegábamos allí, decía, ¿y esto qué? Una Master System, pero tiene sonido FM, y esto que un MSX, pero uno, dos, y esto que un Spectrum, 128, 48. No, eso fue más adelante. En la época de la inocencia, nosotros llegábamos a casa de uno y te decía, vente a jugar a la consola, vente a jugar al PC, pero no éramos tan impertinentes ni frikis como parece, y qué ordenador, y hacerle preguntas por el ordenador, uno llegaba, como decía, de tareado, y se sentaba a jugar, David, tú sabías que ese tipo tenía una máquina con la que se podía jugar, punto, no sabías si era Sega, si era Nintendo, yo creo que ahora un poquito se nos va a la olla cuando realmente en la época es así. Claro, es que las cosas se han cambiado tanto desde que Internet está y que todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede opinar y valorar, pues claro, entonces nos lleva a lo que nos lleva, pero efectivamente, yo cuando, era crío, para mí, como era tan difícil acceder a todo y no tenías información a prácticamente nada, lo que eran amigos, compañeros de clase, las revistas, y la revista, pues bueno, pues sabemos que tienen lo que tienen, ahora, ahora lo sabemos, pues entonces yo llegaba e intentaba absorber de esa experiencia todo lo que podía, vamos, con las manos abiertas, no me quejaba, de hecho, yo jugaba juegos malísimos en la época, que todavía los aprecio, porque los jugué en la época, no sé, por ejemplo, Rise of the Robots o de Mega Drive, a mí ese juego en la época, a mí no me degustaba, introspectiva, y dices, pues ahora no tocaría ni con un palo, pero en esa época yo lo disfruté mucho, ese juego. Bueno, paso a dar lectura, porque estoy viendo también por ahí algunos comentarios graciosos, como el de Javier Pellicer, que las gafas, comenté que eran un placebo, te imaginabas, con mucho esfuerzo, que había algo parecido a este día, a lo mejor te lo creías y todo, era un poquito como, joder, me voy a poner estas gafas y voy a parecer que estoy ahí dentro, han dado, por cierto, con la tecla, dicen por ahí que la película es Fort It, que Carlos también recordaba que era una película de Indie Vaquero, como he escrito yo en el chat, después lo voy a mirar, tío, porque yo me quedé con la gana de verla, y comentaba Socodrop que el tema, eso, guerra psicológica de los picores, ráscate aquí, cuando no podías pausar el juego, sobre todo en el arcade, en el arcade, en una máquina tú no podías pausar el juego, y decías, ráscate aquí un poquito y ya decía que intuitivamente ya nos picaba la nariz, o el ojo, o la cabeza, en fin, historias para no dormir. Venga, paso a leer, que es lo importante, la conversión de SEGA a Autoram SEGA 1986 llegó a la Master System en el año 91. Las diferencias con el arcade son grandes y más cuando tenías en tu salón recreativo la versión con asiento en el que el mueble tenía la propiedad de oscilar a izquierda y a derecha. Si bien a los programadores de la conversión les era imposible llegar a la calidad del arcade, ni ofrecer la experiencia del mueble con asiento si disponía de periféricos como las 3D Glasses para tu Master System. Estas te ofrecían una inmersión que, para ser el año 1991, no dejaba indiferente a nadie. Además, al igual que con R-Type, si tu versión era la de SEGA Mark III, podías disfrutar del sonido FM. Entre comillados, y sigo leyendo el artículo de David, sorprendentemente estas gafas daban una buena sensación de profundidad y todavía, a día de hoy, es una experiencia muy interesante disfrutar de los juegos publicados para usarlos con este periférico. La pregunta, David, ¿a fecha de hoy interesa hacerse con unas gafas de estas, aquellos puristas o aficionados que deseen revivir o vivir la experiencia de un juego 3D en una SEGA? Pues, mira, te contesto, y perdona, si me extiendo, porque ahí entramos en el tema de qué valor le da cada uno y cuánto dinero quiere gastarse cada uno en esto. Entonces, supongo que a los precios que se vienen moviendo este periférico, pues habrá gente que le parecerá muy caro, gente que le parecerá barato o excesivamente barato o excesivamente caro. Entonces, que eres un coleccionista realmente que quieres tener todo, pues sí, claro, yo creo que lo suyo es tenerlas, pero si no es indispensable, pues no, no sé, a mí el efecto que tiene yo creo que recordar que me recuerda mucho al de 3DS. Además, exactamente me parece que le pasa lo mismo, que si te desvías un poco de lo que es el centro, se pierde el efecto, pero yo creo que para los coleccionistas sí vale la pena, no sé, yo por ejemplo no me las compraría hoy en día, pero es mi opinión totalmente personal, vamos. Tío, me había hecho una partidita, con tu permiso, es que estoy muy picado, al final, al final me había hecho una partidita. Oye, independientemente del mueble, esta, aunque ya sabes que con un poquito de pericia al final te acabas terminando todos los circuitos, fíjate tú que 5 o 10 duros para 5 o 6 minutos escasos en el mejor de los casos. Sí, pero se disfruta mucho, por eso la máquina está legendaria, madre mía. Porque es que a día de hoy yo todavía la disfruto mucho, juego yo creo ahora mucho más a Lurún 2006, Coast to Coast, ahora es una máquina que estoy súper picado y yo estoy haciendo récord, porque, perdona, igual que me extienda. No, no, yo estoy jugando así que te doy lo que tú quieras. Aquí donde vivo yo en Core y por lo que estoy viendo en España también se está haciendo mucho, están moviendo las salas recreativas poco a poco. Yo, por ejemplo, la que tengo es una cadena que se llama Barcadia, o Barcadia como lo dicen aquí, que son pubs y que tienen salas arcades dentro. Ala, eso me interesa mucho que me cuentes eso porque en una época en la que dicen que se está prendiendo los salones arcades, esto que cuentas puede ser muy interesante. Adelante, David. Pues aquí, por ejemplo, se está recuperando mucho, se nota que la fiebre por todo lo que era de antaño, todo ese tipo, hay añoranza, hay nostalgia y se está volviendo. Entonces, estos pubs aquí se están extendiendo mucho y de hecho invierten mucho dinero en traerte arcades geniales de la época. Yo, por ejemplo, gracias a Barcadia he podido jugar a la máquina original de Asteroids. Llegas allí, tú puedes pedir, puedes beber, puedes pedirte para cenar, lo que quieras y además, adicionalmente, con la combustión puedes pedir unos tokens que son monedas que tú introduces en la máquina, tiene su propia currency, su propia economía, vamos, su propia moneda, la que yo tengo con un simbolito de Space Invaders, son las monedas que se le son doraditas, son muy bonitas y tú llegas ahí, la metes en la máquina y juegas tú partidas como antaño y son, vamos, son sitios que están muy bien equipados, tienen máquinas muy buenas, tienen por ejemplo el Run 2006 en el que voy yo mucho, tienen el Tordes in Time, la de cuatro jugadores, tienen la de los Simpsons, la de cuatro jugadores, Asteroids, Trix, Pan Man, todo máquinas originales, móvil original. Oye, es muy curioso esto que comentas de las máquinas originales que no son las Bartop que se fabrica ahora el personal o que puedes encargar a medida, sino que son máquinas originales con su CRT, con su caja, su cajetín de moneda, o sea, que lo tienen en ese aspecto, lo tienen montado muy tradicional, muy real. No sé cómo lo consiguen porque yo entiendo que tiene que ser muy difícil conseguir un mueble, además que los tienen unas condiciones impecables y vamos, a no ser que sean réplicas, a mí me parecen que son muebles originales, de hecho se les toquean y muchas veces los reparan y yo gracias a ellos he podido jugar Asteroids y el efecto que tiene ese tipo de pantalla me parece increíble y de hecho es la máquina que más jugo esa, con el Run Coast to Coast son las dos máquinas que normalmente siempre estoy jugando ahí y la gente de mi generación vamos a ver muchísimo, vamos a ver, como locos cada vez que podemos porque no queremos perder esa sensación que tuvimos cuando íbamos a los arcade, nos han puesto otra vez pues como verás que nos encanta otra vez a disfrutar de eso que tuvimos. A mí lo que me llama la atención es que ese tipo de iniciativas aquí en España no tengan cabida, no tengan éxito porque quitando el tema de arcade vintage pues que abré los sábados pero estamos hablando de un pub en el que vas allí a tomarte tu pinta, te reúnes con los amigos y tienes el plus o el extra de decir vamos a echar un clásico, tío, que es una pasada eso. Sí, sí, tienen también villares, futbolines, ya te costaba, no sé, si quieres un día que paso fotos y la ponen por aquí donde tú quieras. Sí, pues la próxima vez que pases por aquí que sabes que es la primera pero no la última, David, ya lo sabes, si Dios quiere y te apetece, ya sabes que que haremos más cosillas pues todo material extra que te traigas pues seguramente será no solo bien recibido por mí sino por los muchachos. Comentas José Manuel al respecto que las licencias Juanja a veces dan por el ojal con eso. Vamos a ver, el tema de la licencia es si tú montas en un bar con monedas una bar top con 1200 rom. Ahí puedes tener un problema serio. Oye, que el que lo haga pues está en su derecho. Pero ahí puedes tener un problema serio. Pero buscarte la vida como comenta David o como hacer cada ventaje que encima en el tema de Irlanda tienen una moneda distinta pues que se obtendrá supongo yo por cada dos pintas o directamente cambiándola en el bar en la barra como se cambiaba antiguamente al de la riñonera ¿no? Como se suele decir pues si son originales problema legal ninguno. El problema es que te gastes la pasta y traes una cabina de tu original. Ese es el problema. Pero el problema puede tener el señor que ponga allí a un euro una bar top con 1200 rom. Ese es el problema. Oye que las hay sí. Que las hay que tienen las locales sí. Ellos sabrán que llegue hay un señor con cara de inspector y les meto un salazo a todos pero es lo que hay es lo que hay. Bueno tampoco festival de número aparte voy a quitar porque estoy muy irritado que con la charla no me pasa de la tercera David. ¿Usted cree que esto esto es lógico tío? Madre mía menudo desastre. Es que me enrolla mucho. No, no. Yo quiero que te enrollo sobre todo si es el caso de que tienes algo que contar como esto que acabas de contar que me parece magistral. Bueno nos vamos a ir ahora de nuevo con otro clásico que ha salido aquí ya en otras ocasiones y que tuvimos el placer de dedicarle un directo entero con Frank Friki y de ver su conversión en este caso con Joaquín con Retravuelo. y es que otro de los arcades que has elegido cuya conversión le planta cara al original hablamos ni más ni menos que de la versión de Master System de R-Type. Adelante David que mientras voy cargando las ROMs. Bueno aparte que por supuesto no puede igualar todo lo que pueda aportar Frank Friki ni de lejos porque no tengo su recorrido en este tipo de géneros y además que sabe muchísimo este chico bueno chico perdón porque soy más mayor que él pero a mí R-Type es un juego de los que sí tuve en la época y aparte que me parece que hicieron un esfuerzo sobrehumano porque se ve el Master System genial lo de meterle un nivel adicional es un regalo que ninguna otra conversión tiene que se sepa hasta la fecha y aparte que lo hizo Compile que Compile estuvo haciendo unos juegos sobre todo para todos los sistemas geniales si bien para mí R-Type es para mí de los favoritos yo todavía me quedo con Power Strike 2 también de Compile para el Master System que me parece ya una locura en esa consola bueno si esta conversión me parece magistral magistral a mí me encanta me encanta es un juego el Master System de mis favoritos bueno ¿qué otras versiones conoces de R-Type David? tanto de 8 como de 16 bits pues mira en la de la cadera jugué mucho y luego también tuve la de Spectrum yo en su época la de Spectrum tú sabes que es buenísima y que yo la tengo en un pedestal vamos sí 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 es muy buena muy buena también otra conversión que en su momento decías como han podido hacer esto aquí claro increíble y esas son las que conocí no tuve acceso nada más y poco a poco he sido conociendo otras versiones la conversión de PC Engine esa también es brutal la que tenemos que escuchar y la que ya viene luego con CD que te meten una banda en la range esa también es brutal pregunta por ahí Capitoste si esta de Master System tenía FM Sound David sí 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 de hecho de hecho le contesto que si él consigue que ahora se están fabricando mucho creo que es un módulo FM que tú conectas a la Mega Drive tú tu cartucho de Master System de región PAL lo conectas en ese adaptador y tú lo escuchas con el sonido FM porque no sé muy bien por qué me tienes que preguntar porque a ese nivel técnico no llego parece ser que en la ROM viene las dos melodías viene tanto el sonido PSM como el sonido FM en algunos cartuchos no en todos sobre todo en los primeros hay una tanda por ahí una lista de cartuchos que tú los pones y escuchas el sonido FM también por ejemplo en emulador lo puedes hacer claro pero si lo quieres hacer físicamente con estos adaptadores que llevan un chip FM lo conectas a la Mega Drive y lo pones que es lo que hago yo comentaba por ahí Mezsuke acerca de que también la versión de Game Boy es muy buena comentando un poquito también otra versión Atariado que se marcha por un saludo de Atariado en breve haremos haremos algo junto no sabemos si en su canal o en el mío comentar que Capito usted insiste que no con esto que con la Master System uno Japo es una pasada supongo que se refiriera a esto que estabais hablando el sonido si me parece que la Sega Mart 3 aún así necesitaba el nuevo FM me puedo equivocarme perdonen creo que viene a partir lo tenías que poner pero bueno con todo aquí cuando llegó a Europa tenemos la Master System la primera que era prácticamente igual cambiando un poco el diseño estético pero luego ya la Master System 2 se recortó totalmente muchas cosas pero sí la buena sería la japonesa ahora sí Europa tiene el doble de catálogo que Japón permíteme que salude a Marcos Martín el Simber que el otro día fue su cumpleaños le felicitamos y no pasó por aquí estaría en un ensayo no sé si su primo ha recuperado su cuenta de Twitch o no no sabemos yo esas cosas que ya él nos informará Marcos Martín cuando lo resuba a YouTube te avisaré porque te dimos preceptivo homenaje hoy el que cumpleaños por cierto es David que ya nos lo ha dicho al principio del directo así que hoy día especial día especial se estrena en el canal de Juan G lo estrenamos como colaborador en fin creo que todo redondo pero me dio mucho coraje hombre me dio mucho coraje que Marcos Martín el día de su cumpleaños no se dignara no se dignara de pasar por ahí oye al contrario que otras versiones a mí como decía JQ no hay R time malo pero es que David al menos para mí los R time salvo este de Master System y no sé por qué se me hace muy duro te estoy escuchando Juanjara un poquito entrecortado sí es lo que suele pasar te decía a ver dónde está para quitar el volumen te decía que como comentaba JQ no hay R time malo vale que son todos muy buenos pero a mí se me hacen todos muy duro David de jugar salvo esta de Master System a mí se me hacen muy muy duro de jugarlos yo a ver a mí también me cuesta muchísimo pero yo en mi opinión personal entiendo que es un tema dedicarle tiempo porque también creo que es una cosa que yo he perdido mucho teniendo acceso a tanto como tengo ahora pues no es como antes que podía antes que tenía cuatro juegos de Master System le podía dedicar semanas a un juego entonces claro yo creo que también es un tema dedicarle tiempo yo ahora mismo con este juego me pongo hoy en día y yo me llego al nivel 3 nivel 4 pero si me pongo a dedicarle tiempo yo creo que puede llegar mucho más claro también depende de la habilidad de cada uno bueno paso a daros lectura dentro del artículo de Radiant Play a lo que escribió David al respecto la conversión de R-Type IR en 1987 llegó a la Master System en el año 88 programada por Compile Musa Power Strike 2 The Guardian Legend etc dentro del catálogo de Master System esta conversión de R-Type brilla muy fuerte creo que Compile hizo un gran esfuerzo que si bien en este caso como es lógico no llega a los estándares del arcado original sino da un contenido adicional del que este carece Compile nos regaló para esta conversión todo un nivel secreto con su jefe final de fase incluido para acceder a este nivel debías llegar hasta el nivel 4 en dicho nivel si tocabas en una parte concreta con la parte trasera de tu R-9A Arrowhead accedías a dicha zona secreta adicionalmente si tu versión era la de Sega Mark III y disponía de módulo FM podía disfrutar del notable incremento tanto en la calidad de las melodías y si disponía del lanzador con soporte FM para tu Sega Mega Drive y a su vez con una copia de R-Type tenía la posibilidad de disfrutar con esta opción FM oye poco menos que había que hacer allí un transforme David si 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 la verdad es que al final la Mega Drive nos sirve para todo le vas poniendo cosas y te vale para lo que quieras dentro de lo que son todas estas opciones ahora evidentemente con la opción de la emulación es muy fácil pero cuando se da cuenta alguien de que si pongo el culillo de mi nave aquí accedo a un nivel secreto con jefe final secreto nuevo incluido al final es tirar de una hobby consola alguien que ha tenido un haz de luz y lo ha averiguado por azares desde el tiro como casi todo en aquellos tiempos o realmente en el manual o en algún sitio de C.A.T. a ver si descubres que pues yo creo que la mayoría de los trucos empezaron a venir por las revistas por lo menos los que yo conocía yo por mi por mi propia mano solo descubrí un juego perdón un juego solo descubrí un truco para flashback de Mega Drive que era muy sencillito que podías atravesar paredes pero supongo que esto una vez que ya llegó internet pues claro todo se va expandiendo como vamos como la pólvora y finalmente se conocería alguien por algún casual llegaría hasta ahí accidentalmente y vamos y este se conoce porque luego todavía con el paso de los años se va viendo que juegos que han pasado 30 años se desconocían trucos que existían todavía o sea que ahí está la magia un poco también de los videojuegos es verdad eso que comentan que quizás haya juegos que hasta que sí que han sido literalmente destripados y desvirgados pero quizás haya todavía por ahí cosillas que los programadores han dejado a modo de huevo de pasco y tal que quizás se nos ha pasado o se les ha pasado a esos redactores o a aquellos que desensamblan y tal es muy probable sí sí ahora con internet sobre todo incluso algunos jefes de programadores o representantes de un grupo de trabajo te dicen que hemos dejado algo en el juego todavía nadie lo ha descubierto ahora con internet todo llega mucho antes no sé por este ejemplo Shadow of the Colossus de Playstation 2 el autor del juego está diciendo que todavía hay una cosa muy importante por descubrir del juego y que todavía nadie ha dado con ello y de Super Mario Bros de hecho se descubrió cosas hace poco recientemente no te sé decir ahora no me viene a la cabeza pero que se va viendo que siempre se va sacando un poquito más entonces me imagino todo lo que todavía no sabemos sí sí de hecho por cierto saludo a Motero que lleva aquí todo el rato y no lo había saludado Motero y Barnard que se acaba de incorporar de hecho coméntame Chu que algo muy en mi línea que los que no han sido revisados a nivel de código seguro que tienen secretos a día de hoy yo creo que esto es bastante cierto por eso los que no han sido mirados de arriba a abajo que sepas tú que en el código hay como se suele decir una anomalía tipo Matrix no dices tú ¿qué haces tú aquí? pues mire resulta que esto es para esto si haces lo otro entonces supongo que sí que es verdad que si no han sido desensamblados y bien destripados pues seguramente alguna cosilla encuentre y Super Mario Bros como tú bien dices a nivel de Nintendo 64 Super Mario Galaxy etcétera etcétera yo estoy seguro que todavía tienen que salir más cosas de hecho hace poco alguien que viene por aquí como es Frank Fricky todavía descubre cosas o todavía retuitea cosas de Japón que siguen descubriendo cómo hacer según qué cosas o cómo sacar según qué exploits que te quedas te quedas con el culo torcido bueno pues si te parece dime dime no lo que está por ejemplo diciendo Barnai que sí es verdad que también lo vi yo que por ejemplo Street Fighter 2 ahora han dado con la tecla de que la máquina te hacía trampas para tener ventaja sobre ti lo está comentando en el chat anda no me digas eso que Marcos Martín eso de las trampas y el Street Fighter le puede interesar mucho bueno supongo que a todos los muchachos pero es curioso que tuviéramos ahí un exploit de la máquina a ese nivel que curioso bueno pues el siguiente juego que vamos a poner y como siempre te digo David si me dejo algo por favor me lo dices antes de pasar al siguiente de este R-Type o como diría Gato Gamer R-Type o R-Type los modernos no sabemos muchas veces cómo pronunciar según según qué nombres yo he sido de R-Type toda la vida David yo he sido de R-Type toda la vida ahora intento decir R-Type pero claro siempre hay que te puedes mirar así con la cara un poco con el ceño fruncio diciendo ¿por qué lo llamas así? pero bueno cuando es una palabra inglesa como este caso que es una palabra inglesa pues digo intento decir R-Type si es una palabra española no como no sé realidad virtual pues si es VR digo virtual reality no digo virtual realidad pero bueno eso de cada uno pues es como lo quiera llamar bien pues si os parece vamos a pasar al siguiente y el siguiente juego va a aparecer por partida doble la primera vez que lo va a hacer lo va a hacer con este Tortugas Ninja 2 Tortugas Tinash Mutaniro Tarteles 2 para la NES que lo compararemos con su versión hormónima de recreativa la pregunta es obvia ¿por qué el 1 y no el 2 David? cuando el 1 parece ser que es un juego que tuvo mucha aceptación por ejemplo en Estados Unidos pero es que el 2 creo que lleva a la Nintendo NES igual a ese punto de escalón por encima de la media de juegos que te sorprende hasta que punto los programadores le podían sacar chicha a la consola vamos y esta conversión me parece brutal me parece muy sana la de hasta en CPC también me parece impresionante pero esta también es muy buena y también te intenta dar más contenido adicional que el arcade no tenía bueno pues ahí estáis viendo las dos máquinas ¿vale? una cosa que me pregunto yo ahora que has sacado tú en el tema del NES 4 score este de lado es si nunca pudimos jugar a las tortugas ninja en la NES A4 que hubiera sido un flipe también ¿no? joder lo imagino que eso hubiera sido maravilloso pero claro la consola la pobre no podría mover solo mejor bien ya le cuesta moverla con el street guns que son personajes muy pequeñitos y mete scroll también además pues imagínate cuatro jugadores la pobre oye está por ahí Marcos Martín no sin razón un poco indignado que él lleva años diciendo que Capcom roba y ahora llega un millennial hace un vídeo sobre la caja de impacto y la del arcade de Street Fighter 2 se hace vilar y triunfa en la vida y que esto no muy mal Marcos que lleva toda la vida en esto y ha tenido que llegar a un millennial hazte un videíto de esos que pongan clickbait Marcos y súbetelo al canal y en vez de decir Street Fighter 2 con un crédito pues en Street Fighter 2 te roba todos los dineros y te lo pones oye ve a gente como Mechuke que también sabe de esto un rato diciendo que oye que en serio esto que estamos viendo a la izquierda de la pantalla es NES si 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 esto totalmente es NES y por eso digo que es un juego que llama muchísima atención por es como estrujaron la consola y no para mí no es el tope gráfico de la NES bueno estas cosas todavía bastante mejores que me dejan loquísimo vamos que realmente yo no sé hasta qué punto podrían haber hecho más todavía y volviendo al gran trabajo que hiciste entrevistando a la gente de Batman Group después de ver eso yo ya no sé qué pensar yo no sé hasta qué punto ya cada sistema puede dar puede dar de sí verdad sí porque después de ver lo de Batman Group lo que están haciendo yo no sé yo no sé dónde realmente está el límite de un sistema ya bueno saludamos a RandanMSX saludamos también a Willwolf que comentaba Respergus si oye si Willwolf le dio un loop a este sin Save State oye hay que ver que malo eres eres muy malote Respergus aquí la gente que viene al chat no usa Save State ni siquiera Marco usa Save State en sus vídeos así que no no seáis sinmes hombre que eso de usar Save State ya es muy antiguo bueno pues voy a leer la reseña de David y continuamos explicando oye David antes de leer la reseña está la gente realmente un poco con el culo torce ahora mismo en el chat con esto que nos ha traído de la segunda parte de la NES porque como has dicho está llevando a la NES a una cima pocas veces vista en una consola que desde mi punto de vista gracias a Dios sí que en la época fue explotada como Dios manda pero este Tiras Mutant y Rotor 3 2 es la leche también tienes la tercera parte que es de Manhattan Project que no llegó a Europa se quedó en Estados Unidos que también es muy buena también hecha por Konami y hay otros juegos que no sé si nos da tiempo a tocar los que tenemos en las menciones que por ejemplo ves Jairus y la sensación que te da Jairus que parece que está haciendo un scaling también de Konami me parece brutísima el juego claro no es el tope gráfico para mi de Nintendo es este juego yo creo que los hay bastante mejores sí pero por eso te digo que en la época gracias a Dios compañías como como Sanssou con los Batman Konami yo creo que hicieron muy buen trabajo muy buen trabajo dentro de las posibilidades de hardware que creaba la máquina bien paso a leer y continuamos hablando de esto y más cosillas la conversión de Tinas Mutant y Ninja Turtles Konami 89 llegó a nuestra NES en el 91 Konami de nuevo nos sorprendió para esta conversión añadiendo dos nuevos niveles primera parte del escenario del escenario 3 y todo el escenario 6 varios niveles del arcade también fueron extendidos para esta versión se añadieron dos nuevos jefes finales Tora y Shogun y se reemplazó un enfrentamiento contra Bebop y Rocksteady y por otro contra Baxter Stockman las diferencias son notables respecto al arcade pero dentro del catálogo de NES es uno de sus mejores juegos y otra de las grandes contribuciones que hizo Konami para engrandecer la consola de Nintendo de nuevo David estamos ante sustitución de jefe pero lo que también me ha dejado un poco con el culo torcido es esos niveles extended si, si cogían alguna parte del juego y le añadían algún tramo más tampoco tramos muy cortitos también por lo que yo recuerdo todavía así de cabeza por encima y claro entonces el desarrollo era más largo también como no te podían meter tantos enemigos en pantalla a la vez pues también te extendían un poco ese tramo entonces se hacía el nivel más largo y se disfrutaba mucho más así también yo le agradezco porque ya el juego de por sí es difícil a mí este juego yo jugándolo no llego a apenas nada no me paso ni siquiera al primer nivel creo cuando yo gané al final pero ya el arcade es criminal yo no soy muy malo para ese tipo de juego y el de enero lo agradezco porque no te saldrá tanto no es tan difícil entonces eso como te extendía el nivel yo aquí en este juego lo agradezco mucho otro de yo creo que otro de los puntos y la verdad es que nunca hablamos de esto cuando hablamos de cualquier juego que esté inspirado en Tortugas Ninja yo creo que a los salones y recreativos salones recreativos y bares uno de los secretos del éxito del arcade aparte de de todo lo que podamos reseñar de él yo creo que llegó justo en el momento en el que la mayoría de cadenas autonómicas se estaba emitiendo la serie David sí 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 totalmente vamos yo era muy fan de la Tortugas Ninja me trababan muchísimos dibujos animados y cuando vi la máquina claro como loco para querer jugarla efectivamente aquí tuvimos pero solo la teníamos para dos jugadores no tuvimos un muro de cuatro y como loco como loco de poder jugar aquí sí tuvimos oportunidad de disfrutar la recreativa de cuatro jugadores aquí en mi ciudad y aquello era yo creo que fue la única recreativa insisto al menos al menos en mi entorno que en la época junto a de las que todavía sobrevivían junto a Golden Axe y Street Fighter eran de las pocas que seguía reuniendo chavales pero siempre para jugar dos, tres, cuatro o dobles yo creo que fueron de las este tipo de máquinas cooperativas yo creo que fueron de las que más perduraron sobre todo las cooperativas tipo Street Fighter uno contra uno tipo tortugas en cooperativo yo creo que cuando ya los salones estaban de capa caída David este tipo de recreativas seguían teniendo sus adeptos y seguían generando caja para el dueño ¿no? de las últimas máquinas que yo recuerdo antes de que empezaron a cerrar salones recreativos o que yo también dejaba también de ir a ellos porque ya tuve haces una Playstation entonces ya claro ya juegas el arcade en tu casa más si cabe pues tenían máquinas como esta tenía máquinas como el Alien vs Predator tenía máquinas como el Foxy's entonces era todo un poco de juegos o jugabas uno contra uno o jugabas cooperativo como los Dungeons & Dragons el Shadow of Mistara o el Shadow of Doom todo ese tipo de juegos que puede jugar más de una persona se llevaba mucho en los últimos años de los recreativos bueno vamos a pasar al siguiente pero no sé si a petición popular o no voy a poner para que se vea también para la gente que vea esto después en Youtube voy a poner un poquito el gameplay a pantalla completa ¿vale? para que la gente vea precisamente de que estamos hablando en lo que se refiere a nivel gráfico yo creo que una conversión que a nivel gráfico y sobre todo la pinta jugable que tú nos hablabas antes es realmente brutal este juego se ve el trabajo que tuvo detrás tuvo que ser brutal porque está medido todo yo creo que de una forma incluso el timing de cuando van saliendo los enemigos para que no se te sature para que no parpadee o parpadee lo menos posible es vamos como han elegido los colores porque por ese como les costaba meter varios colores en un personaje pues aquí lo han solucionado de manera abismal lo hicieron aquí muy bien o sea tiene detallitos que cuando empiezas a entender un poco como funcionaba la consola alabas más todavía de su trabajo bueno el siguiente juego que vamos a poner yo creo que de todas las propuestas que nos ha traído o que nos lleva traído Darita a lo largo de esta velada creo que sin duda es la que para mí es más desconocida a nivel de que yo este juego David que has seleccionado a tu a continuación es el que no solo en Mega Drive sino en Arcade yo menos he jugado y hablamos de Atomic Runner Chelnov así que todo tuyo como diría que él bueno a mí este juego en Mega Drive me parece maravilloso me tienes que perdonar si me flipo aquí en el canal para mí este juego me encanta me encanta a mí me ilusiona un montón jugarlo es uno de mis juegos favoritos de Mega Drive el Arcade en su época lo vi jugar a mi primo yo también empecé a jugar el control me parecía rarísimo pero yo creo que también al haberlo jugado en la época y al haberlo jugado en Mega Drive no se me hace tan raro porque efectivamente como tú has dicho este juego o es desconocido o la gente cuando habla de juegos de Mega Drive este no sale mucho a relucir y a mí me parece un juegazo buenísimo en Mega Drive vamos indispensable y además que el trabajo que hicieron aquí para llevar la Mega Drive es que claro según con quien hables hay gente que te va a decir que esto no es una conversión que es un juego totalmente nuevo porque difiere tanto al Arcade la mecánica la misma pero difiere tanto y también para mí supera al Arcade en todos los sentidos en todos o sea para ti ya no es que le plante caras sino que supera para mí totalmente le supera en todo incluso la música porque hay gente que no le gusta cómo suena a Mega Drive a mí incluso la música me gusta más que el de Arcade todo todo este juego me parece todo alucinante hombre mira saludamos al compañero Retrovuelo que seguramente acabe de llegar ahora que se incorpora con nosotros así que Retrovuelo buenas noches bienvenido oye JQ1 no ha jugado a este Capitoste no lo conocía Mechuk pregunta que si tiene algo que ver con Black Tiger Claudio que también sabe de esto un poco este no lo conoce o sea que vemos que precisamente antes dices tú que este pasa desapercibido en el catálogo y no solo en el catálogo de Mega Drive si incluso que en Arcade pues tampoco veo yo a la muchachada como muy como muy al tanto de que oye de que aquí tienen no solo una conversión sino un juega real David y fíjate que me sorprende porque ahora que tenemos acceso tan fácil a toda la información y todavía no se conoce pero es un juego que le digo a todo el mundo que lo pruebe pero que le dedique tiempo porque qué haces al control tienes opciones diferentes en el mando de Mega Drive para controlarlo pero para mí este juego es un límite especial de Mega Drive y para mí de los 20 mejores de la conversión vamos totalmente especial de hecho hay un nivel que es en Barcelona por cierto oye es curioso porque también has dado en una clave de que fíjate tú que también en mi canal se han hecho varios directos de Mega Drive incluso incluso de conversiones recreativas y ya te garantizo yo que si este os ha puesto ha sido muy de pasada o lo mismo ni lo he puesto fíjate David o sea que yo este ya te digo que para mí es de los menos conocidos pues este le tienes que probar además que es Data East en estado puro y tiene algunas locuras en algunos niveles de esas típicas bromas que hacían ellos y este juego es buenísimo no sé es que no me canso decir que es muy bueno porque me parece de los mejores de Mega Drive bueno pues continuaremos hablando que él pero permitidme que lea el comentario escrito en la web Ready and Play de David la conversión de Atomic Run en el Cherno Data East 88 llegó a Mega Drive en el 92 el arcade original siendo para mi gusto un buen juego y bastante difícil lo que primero me viene a la cabeza cuando hago memoria es su peculiar control para la época aspecto que sorprendió bastante en su momento para esta conversión de Mega Drive se conservó perdón el mismo sistema de control trasladado al pad de Mega Drive abro paréntesis aunque tiene diferentes opciones a elegir y quizás por este motivo el juego no es de los que salen a relucir cuando se habla de los grandes juegos de la consola no por ello quiero decir que el control es malo todos los demás aspectos del juego dan a mi entender que los desarrolladores se esforzaron en tratar todos los detalles conmigo aunque conserva las mismas mecánicas tiene otros apartados que han variado tanto que según las percepciones de cada uno puede ser que incluso no sea considerado una conversión del arcade la historia es diferente la ambientación de los niveles etcétera etcétera de todo esto nos hablará ahora David independientemente de cuál sea tu postura perdóname en esta ocasión y permíteme hablar aquí de este grandísimo juego y se extiende un poquito los gráficos de este juego son gloriosos están exquisitamente detallados en todo a lo diseño de niveles en todo a lo que diseño de niveles se refiere y dentro de los estándares de la Mega Drive muy coloridos con buena elección de paleta etcétera la ambientación y los decorados son sublimes y en muchos casos preciosos como la recreación de Barcelona dentro del juego homenajeando a Gaudí y Sagrada Familia incluida los efectos sonoros son buenos aunque me gustan más los del arcade original la melodía es otro aspecto del juego muy destacable las cuales suelo escuchar en mi reproductor mp3 todas estas cualidades hacen merecer a este juego el ser mencionado aquí y te invito a que le dediques unas partidas si no tienes muchas nociones de él fijaros que estamos hablando de un juego que por lo que estoy viendo en el chat es bastante conocido pero David lo tuyo es amor yo reconozco que este juego me gustó mucho yo en su época la versión de Mega Drive no la conocía y una vez que tuve acceso a ella y empecé a jugarlo es de los pocos juegos que te coges y te engancha que no tiene esa cosa que no te deja soltarlo que te gusta te gusta te gusta y quieres continuar incluso siendo difícil porque hay niveles que ya para mi son frustrantes no sigues jugando y tiene tantas cosas y es tan bueno y tiene esos detallitos que te arrancan una sonrisa de vez en cuando y está tan bien hecho que vamos amor puro a mi me encanta de mis favoritos dentro de lo que son esos sistemas de control por decirlo así cuál es el problema o peculiaridad que puede echar un poquito para atrás a aquellos como yo como Claudio que no están al tanto de esta máquina recreativa y que después que se van a encontrar en Mega Drive David bueno pues el problema en la recreativa lo que tiene es que el scroll es fijo o sea el scroll te va empujando y tú usas tres botones uno para saltar y luego tienes un botón que te hace disparar hacia atrás y otro botón para disparar hacia delante entonces en Mega Drive se hizo exactamente igual entonces a diferencia como por ejemplo si juegas a contra Enés que puedes disparar en cualquier dirección con la cruceta aquí tú para disparar usas la cruceta y tienes que usar los botones para disparar a lo que te venga hacia detrás a lo que te venga por delante y lo tienes que hacer mucho porque te vienen enemigos generalmente por todos lados que te ponen en diferentes situaciones y esa es la dificultad un poco que te puede traer el control entonces tienes que adecuarte cuando coges el mando de Mega Drive a qué botones de los tres que tiene cuál es el que más se te habitua para disparar a la izquierda saltar o disparar a la derecha yo por ejemplo tengo así el izquierdo disparar a la izquierda el de centro saltar el de derecha a la derecha y tienes que practicar mucho hasta que se hace de cómodo porque es verdad que las primeras partidas a mí me costaba pero el juego me gustó tanto que una vez que me hice el control me parecía súper natural y el juego gana muchísimo más hablando de que gana muchísimo más la variante como bien comentas en el artículo al respecto de historia y escenarios ¿es notable o te tienes que fijar mucho? ¿realmente hay una realmente hay una diferencia que hagan de la versión de consola algo llamémosle distinto David no, te cambia la historia no me puedo acordar exactamente pero cambiaron cosas de la historia yo creo que era para evitar algún problema que tuvieron porque creo que en la arcade hacían referencia a la unión soviética y al problema que tenían con la energía nuclear lo de Chernobyl no me hagan mucho caso me puedo equivocar pero me suena que era ese problema entonces para la versión de Mega Drake cambiaron alguna historia a un científico que le roban creo que le mataron a un familiar le roban algo y se pone esta armadura y se va a combatir a esta raza alienígena entonces esas cosas cambian los niveles cambian bastante sobre todo gráficamente y hasta ahí quiero recordar así por encima pero vamos a la hora de jugar no porque la mecánica es la misma pero sí cuando te coges el manual y te lees un poco la historia del arcade ahora que tienes acceso para verla en cualquier sitio de internet pues si ves que así había diferencias bueno pues atentos porque el que viene ahora seguro que es no más conocido sino que debe de ser yo creo que de los más conocidos títulos que vamos a ver hoy David y es que hablamos de un clásico que ahora seguramente como decía por ahí PPSX que se pondrán a tocarse en la sardinilla hablamos de nuevo para Mega Drive como veis Mega Drive y Master System bastante presente en esta selección de 10 de David Golden Axe de Mega Drive que qué menos yo creo que Golden Axe de Mega Drive Golden Axe de Amiga era ya no tengo que ir a lo recreativo a gastármelo dinero claro es que además este Golden Axe si nos remitimos al artículo que te acuerdas que te pasé de Mega Drive Beso Super Nintendo para mí a nivel personal como marco este juego sobre todo cuando llego a Mega Drive vamos me parece un pilar básico de la consola y a mí este juego me encanta sobre todo que yo venía mucho creciendo con la espada y brujería que me encantaban las películas de Cono del Bárbaro Los Bárbaros el Señor de las Bestias Ator pues cuando haces esta recreativa todavía no había llegado Final Fight pues vamos para mí esto era lo mejor que había vamos prácticamente y cuando ya lo conocí en Mega Drive no la tuve yo claro la tenía un amigo mío pues esto era vamos el no va más no va más ya más que es el juego que me sigue gustando hoy a día de hoy perdona que me extienda me gusta más Golden Axe me gusta mucho más Golden Axe 2 que el primero pero es que el primero pesa tanto la leyenda que tiene que es totalmente un índice especial pero a la hora de jugarlo me gusta más Golden Axe 2 que este oye ¿será que yo el Golden Axe 2 no lo he jugado? que yo no le tengo ese aprecio o ese cariño no lo sé yo lo he jugado recientemente con Golden Axe 2 y solo te remito a las sensaciones que a mí me da el 2 que jugándolo me parece como más gratificante y me llena más que jugando al 1 pero el 1 ya tengo la losa de la leyenda del primero pesa tanto que no sé pero a mí el 2 ahora mismo lo disfruto más jugando que el primero cuando hablas de toda esta temática medieval dragones mamorras en fin todo lo que era un poquito también la literatura que muchas veces hemos disfrutado los más viejos del lugar en la época eso en juegos como este como Rastan como Cast Dash le daban un plus adicional a los juegos ¿verdad David? sí esa ambientación vamos a hablarlo claro de Dungeon and Dragon ya eso decías tú este juego de esos que oye me va a molar totalmente además es que no sé no es que esté yo totalmente al 100% puesto al día de todo lo que hay pero yo ya no recuerdo juegos que se hagan con tanta imaginación como se hacía antes o sea la época con la que se experimentó en los 8 bits sobre todo los microordinados que el límite para mi entender era la máquina y la gente derrochaba la imaginación y aquí todavía este juego no sé cuando volar encima de un águila que me estaba esperando contra esqueletos que eso es muy de la película de Reinhard Houser ese tipo de cosas los enemigos todo me parece tan mítico o sea está tan bonito que esto o de esto yo esto ya no lo veo en otros sitios no lo sé no sé si me estoy equivocando o la nostalgia me ciega o lo que sea pero yo esto cuando lo veo en pantalla digo ya no hay cosas como antes así o sea no sé o me lo parece a mí me voy a equivocar yo espero que en el chat me corrijan y me pongan ejemplos porque estaría encantado de poder tener esto como Golden Axe en un juego nuevo toda esta imaginación y este derroche de cosas que hacían de todas maneras tenemos que tener en cuenta que independientemente de que yo coincida contigo en el que el nivel de creatividad era elevado el nivel de imaginación no digamos el cómo se aprovechaba la nueva tecnología también para qué te cuento también hay que decir que en la época el sacarse esto de la manga cuando no había precedente también era como una especie de plus David no había precedente porque quizás antes que esto que pudo ser Rastan a nivel arcade pues puede ser yo creo no lo sé me pillas totalmente no sé qué fecha tiene Rastan pero yo vi yo creo que no sé yo de Arcades Golden Axe la vi antes que Rastan y la versión que yo vi fue la de Rastan 2 en Arcade así que no lo sé pero no recuerdo yo por supuesto ningún juego así de hecho este fue el primer juego que yo recuerdo de peleas con armas porque antes de eso solo había jugado a Double Dragon fue el primer juego que conocí de ese tipo y luego ya llegué a este y después de conocer este yo ya dejé de jugar a Double Dragon y mira que Double Dragon me parece un juego buenísimo pero este me parecía me era yo tan influenciado por las películas de Conan y todas las que te he nombrado que yo quería jugar a esto porque era totalmente esa fantasía que quería participar no sé o dibujos como Clima y los Masters del Universo que también vi mucho de ellos de Crio pues entonces solo me apetecía jugar a esto no tiene ojos para otra cosa o Jason y los Argonautas como comentaba por ahí en el chat sí 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 es que los esqueletos son totalmente Rey Haringhausen es que llevan el mismo tipo de escudo que la película vamos para dejarse en los Argonautas es que son los mismos esqueletos la espada cambia pero exactamente lo mismo bueno de hecho Marcos Martín se corrige a sí mismo y dice que Rastan es del 87 o sea dos años antes aunque también hay gente por ahí como como Barnaes que comentan que Rastan era un 2D puro y duro y esto es como un pelín más isométrico esto tiene esta pequeña sensación bueno sensación que se perciba al jugarlo como de profundidad ¿no David? sí sí vamos esta perspectiva que creo que metió Renegade de tener profundidad sí 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 con Deluxe es el primero que recuerdo un juego así tipo de espada y brujería es este el arcade bueno pues si os parece vamos a comentar en este caso leer y ahora seguimos hablando con David sus reseñas en la web la conversión de Mega Drive SEGA 1989 llegó primero a Japón durante el mismo año llegando después al resto de regiones dentro de las muchas y buenas conversiones que recibió Mega Drive una de las que podemos estar orgullosos es sin duda Golden Axe volviendo atrás al pasado donde no existe internet y la capacidad sorprendente seguía muy viva tener Golden Axe significaba tener el arcade en tu casa y eso te convertía por una temporada en la envidia del barrio prácticamente podíamos decir que todo estaba ahí personaje partida a dos jugadores simultáneos enemigos escenarios etcétera todo excepto el genial ending del arcade original que fue sustituido spoiler spoiler eso lo digo yo como compensación la buena gente de SEGA nos obsequió con un nuevo séptimo nivel que venía justo después de donde terminaba el arcade original con el que tenías como enemigo final a Deathbringer como colofón tenías el modo de duel que permitía al jugador luchar en un total de 12 rondas en un modo beginner que te permitía jugar a los tres primeros niveles del juego contra enemigos más fáciles y Deathadder Jr. como enemigo final háblanos de este modo de juego de duel David que es lo que menos hablo yo cuando hablo de Golden Axe aquí en el canal pues efectivamente también pasó un poco que era el juego era el modo que menos tocábamos pero alguna vez nos poníamos para probar a pelearnos porque también era una opción que en esa época no la teníamos tampoco mucho a mano el poder pelearse uno contra el otro en la consola todavía no estaba muy implantado no sé no había llegado cosas como Street Fighter a las consolas y entonces este modo pues sí le dimos bastante también claro Golden Axe no tiene todo el set de movimientos por llamarlo así que puede tener un juego de lucho uno contra uno pero ahora sí se disfrutaba mucho y nos ayudaba a mejorar luego de cara a jugar la partida yo la verdad es que disfruté de este título mucho en Amiga y hay que reconocer que en la versión de Amiga no tendrá esa versión de uno contra uno de duel pero sí es verdad que a nivel de gráficos y de sonido no tiene absolutamente no ya que envidiera Mega Drive sino que es una buena una buena conversión de cara a la original por eso David te había castigado un día jugando a juegos de Amiga jugando a esas conversiones ricas de Amiga para que veas que en Amiga también había cosas buenas y en 16 oye es sacar un clásico como este Golden Axe y se disparan los comentarios ahí en el chat te has dado cuenta ¿no? es que Golden Axe es que es una de las leyendas grandes de los videojuegos creo yo a mí por ejemplo es una de las que marco mi infancia y mi adolescencia Golden Axe Golden Axe y vamos y ahora por ejemplo con la llegada de Mega Drive Mini se demuestra que sigue siendo que sigue teniendo mucha aceptación para que veas no sé si Final Five marco más que llego después porque Final Five fue un salto técnico muy grande y también grande técnico y a nivel de mecánica pero es que Golden Axe yo creo que a mí personalmente vuelvo a repetir me marco tanto las películas de espada y brujería que para mí este juego me parece indispensable en todos los sentidos hay una cosa que me llama la atención lo digo porque quedan dos juegos todavía pero fijaros que hay un importante número quitando por razones obvias el OutRun pero estoy viendo yo y llevamos ocho juegos quedan dos David muchos de los juegos que estamos viendo quitando pues eso OutRun Atomic Runner R-Type la mayoría son de jugar a dobles eso para ti era un factor determinante importante a la hora de adquirir un cartucho o de adquirir un juego David pues en la época claro que jugar a obra creativos no tenías el dinero que estaba y costaba mucho y sobre todo el problema era que por ejemplo si te pensabas jugar Street Fighter pues podía de igual que cualquier persona podía echar la mano de 5-2 si te daba dos patadas y te echaba de la máquina porque jugaba mucho mejor que tú pues el poder jugar a dobles en tu casa y que no hubiera esa penalización de no poder jugar más a no tener dinero pues será vamos maravilloso y agradecí mucho porque te ayudaba mucho sobre todo a mejorar de cara a lo que era el juego en este caso en Golden Axe a nosotros nos vino genial para aprender a hacer cosas y pelear mejor vamos contra los enemigos por ahí Respergu nos recomienda jugar a Golden Axe en la Sega Mega Drive Mini a lo cual yo le he preguntado si es uno de los afortunados que ya la tiene que ya saben que Respergu le mola a Alba si le ha llegado hoy he visto una foto en Twitter de Guindaco que con un chisme de esto que tienen esta gente lo habían puesto en una tele con el efecto CRT y es tío ver ha puesto capturas de alguno de los juegos y es alucinante David o sea se te ponen los vellos como escarpias de ver ese efecto CRT es una pasada tío y sacado desde la Sega Mega Drive Mini no desde una consola tradicional por Super Video y la tenía que haber puesto hoy no me he percatado pero es realmente realmente alucinante yo todavía no la tengo la consola la quiero conseguir pero sobre todo me alegro me estoy alegrando mucho de que la gente le está gustando y que la gente la está comprando porque le está dando un pequeño ese homenaje a Sega de cuando Sega hizo ese esfuerzo para traernos estos juegos entonces yo estoy super contento de lo bien que está funcionando la Mega Drive Mini y le recomiendo a todo el mundo que la compre y que le enseñe a Sega que la gente la recuerda oye las críticas de la mayoría de los ya propietarios están siendo brutales si si dicen que va muy bien yo tengo varios amigos que la tienen ya y me están diciendo que de lujo vamos que de lujo de lujo todo bueno creo que de las recreativas que vamos a ver hoy de las conversiones que plantan cara al original quizás esta sea la que por decirlo así conozco mejor y hablamos de Slap Fight que quedó creo recordar tú ahora me corriges en Japón ¿no David? si esta conversión por desgracia no sale de Japón y es una pena porque según vas descubriendo claro yo la he conocido a posteriori con la emulación gracias a internet por supuesto y vamos viendo que está ahí Yuzo Koshiro por ejemplo pues madre mía increíble increíble como esto o sea es un pecado que esto no saliera de Japón es un pecado que no llegara de Japón sobre todo porque te vuelvo a repetir que aunque no saliera de Japón yo al igual que el resto la he conocido mediante emulación y el modo que tiene por decirlo así exclusivo de Mega Drive es una puta pasada es que es un juego completo es que ya no es un nivel o no aquí te plantamos un juego completo y además que yo creo que este tipo de juegos la Fight a la Mega Drive le sienta muy bien no sé cómo explicártelo no sé explicarme bien sí, sí que la conversión y fíjate tú que estamos viendo que la recreativa tiene el raster vertical y sin embargo en una tele de la época cuadrada una 14 pulgada toda la vida se ha aprovechado la era de pantalla para dar una experiencia muy similar a la recreativa sí, sí aquí se ve que aquí igual le pusieron esfuerzo e intentar dar algo de calidad bueno vamos a leer el artículo y ahora comentamos contigo si es que no se menciona en el artículo las principales diferencias y modos de juego que traía esta versión de Slug Fight la conversión de Slug Fight desarrollada por Toaplan y publicada por Taito en el año 1986 llegó a la Mega Drive en su versión japonesa ojo en el año 1993 y fue programada por MNM Software en esta conversión de Slug Fight tenías la opción de usar melodías remasterizadas u originales a través del chip de sonido de tu Mega Drive la conversión incluso dentro de sus diferencias es fiel a la original y conserva toda su habilidad intacta para mayor suerte de la Mega Drive esta conversión de Slug Fight no tiene uno o dos niveles adicionales sino todo un nuevo juego completo dentro del cartucho con el nombre Slug Fight MD este nuevo juego exclusivo de la consola conserva la misma mecánica del juego que el arcade original pero el resto es todo nuevo niveles, armas, enemigos y melodías las cuales venían de el gran artista Yuzo Kosiro Slug Fight es un buen ejemplo de esas grandes conversiones que llegaron desde el salón recreativo a Mega Drive y Slug Fight MD goza también de todo ese sabor arcade No has metido en este top ya se lo digo a la gente Gauntlet 4 Gauntlet 4 Slug Fight serían como estamos viendo ahora en las imágenes esas dos conversiones que ofrecen por decirlo así bien por el modo historia o bien por lo que sea básicamente un juego nuevo David Sí, efectivamente claro en ese momento Gauntlet 4 totalmente se me pasó lo podría haber metido si es verdad y por ejemplo Gauntlet 4 creo que he hecho que tiene un modo que no se acaba si recuerdo bien corrígeme si me equivoco que puedes continuar cuando es el modo quest creo que se llama el modo quest Pues no lo sé a ver si hay alguien en el chat que ya sabes que tenemos gente muy aplicada Pues si quiero recordar bien porque es un juego que yo no tengo creo que tiene un modo quest y que nunca se acaba siempre puedes continuar jugando y por ejemplo este Slug Fight que te da este juego porque es Slug Fight Mega Drive pues aparte de que aquí a Europa no llegó pero por ejemplo me pasa un poco como con el Shadow Dancer porque el Shadow Dancer de Mega Drive que es totalmente diferente al arcade pues en su momento que ese juego sí lo conocí a mí me dio gusto mucho el que no fuera como el arcade pero ahora todo lo contrario ahora que puedo acceder a las dos cosas ahora estoy encantado de tener una versión totalmente diferente al arcade bueno fijaros que aunque yo soy un paquete pues voy a poner sobre todo para que se vea voy a echar una partida a la Slug Fight que como veis es el MD vais a ver que empezamos con otro completamente desde el cielo ya son nuevos niveles esto para los aficionados al arcade teniendo en cuenta hombre que sí que queda en Japón pero para los aficionados emular esto y decir anda que tiene un modo tal y ver esto es quedarte con el culo torcido literalmente David sí sí además que se ve que está muy bien hecho este juego para mí no es mi juego favorito de este género en Mega Drive porque Mega Drive también tiene un catálogo de matamarcianos que es una locura pero este juego es uno de los que tienes que remarcar siempre por lo especialito que es comenta por ahí que esquive y no dispare no sé si con eso desbloquearemos algún tipo de contenido extra o algún tipo de huevo de pascua comenta a Cube que este y Trackstone le gustan mucho y el otro día precisamente David comentaba yo con Frank que algún día habla que hablar que se habla mucho de Super Nintendo pero algún día habla que hablar del catálogo de su pena de Mega Drive que parece que está así un poquito no sé si olvidado o vilipendiado o en todo caso no se habla lo suficiente sí pues mira yo en mi opinión y bueno repito que Frank Ficky tiene mucha más experiencia de recorrido que yo así que pero ya en mi opinión personal como yo siento cuando las matamacianos para mí el top es PC Engine luego Mega Drive y luego Super Nintendo incluso Super Nintendo tiene Axel Eye que yo sé que a Frank Ficky le gusta muchísimo a mí por ejemplo Soldier Blade que no es el favorito de Frank Ficky en PC Engine también porque sé cuál es su juego favorito creo que super está el nombre si lo recuerdo bien para mí Soldier Blade me parece mejor juego que Axel Eye a nivel técnico Axel Eye es mejor pero para mí Soldier Blade también me parece en matamacianos prácticamente sabro arcade perfecto y Mega Drive tiene juegos buenísimos y sobre todo muy originales porque no sé por ejemplo Genove me parece un juego precioso Genove muy original este es la 5 Mega Drive Thunder 4 4 Frank Ficky por ejemplo su favorito creo que es el Thunder 4 2 pero para mí el 4 es que me parece una locura de juego decir cómo pudieron meter eso en la Mega Drive y muchísimos más porque por ejemplo tienes Gallares que me parece un juego maravilloso no sé si lo conoces ese sí lo conozco pero ando bastante perdido en estos títulos como sabéis pero vamos que sí que sí lo conozco pues Gallares por ejemplo igual que tiene enemigos finales que son muchas veces robots tipo Mazinger Z que a mí también es una serie que me encantó de crío o sea es un juego buenísimo no sé el Musa el Musa me parece vamos siendo de los primeros matamacianos de Mega Drive Musa me parece una obra maestra no sé es que tiene tantos juegos tan buenos tan buenos sobre todo este género que digo para mí PC Engine y luego Mega Drive y luego Super Nintendo en ese sentido pero esto es una pena totalmente personal porque vamos no tengo sus preferencias que sugas que son comento por ahí me echo que hubo muchos juegos de la guerra sega Nintendo que según él ve que quedaron fuera el del mainstream injustamente este sería uno de ellos ¿verdad? sí sí mira por ejemplo perdona que J J7 está haciendo Green Lancer que se me ha ayudado que vamos me estoy dando de cabeza hasta ahora Green Lancer por ejemplo que lo conocí también hace mucho hace un par de años me parece buenísimo y la banda sonora sobre todo el primer nivel me parece vamos a decir y dices tú ¿cómo por Dios esto no lo trajeron a Europa? claro así pasa que luego tiene los precios que tiene entonces o lo emulas o si tienes dinero otro lo puedes comprar pero es un juego bastante caro vamos si lo quieres físicamente o sea que ha fechado y este como diría retrovuelo es de los inaccesibles por cuestión de precio para mí para mí sí para lo que es mi economía cada uno cada uno tiene su límite y sus umbrales claro claro cada uno tiene su límite lo que a uno le parece caro yo para las precios que tenga a otro le puede parecer barato entonces para mí yo lo que economía que yo puedo mover un Green Lancer se mueve por los 300-400 euros un original yo eso no me lo puedo permitir pagarlo me gustaría pagarlo pero mejor dicho no quiero pagarlo no quiero pagarlo prefiero comprar otras cosas más baratas es que no sé cómo explicarlo para no alterar mucho el chat es verdad lo que comenta Respego y más gente ahí en el chat y oye pues ya que estaba este Slash 5 lo debería de haber traído que el otro día le vi a Dani precisamente retwittear algunos vídeos un Slash 5 que están haciendo para Amstrak que no te voy a decir que pinte a nivel de Batman Group pero cuidado con ese Slash 5 para Amstrak que pinta David muy muy bien a ver si después te paso un vídeo que como digo lo retwitteo Dani el otro día y es una barbaridad que una trans CPC mueva una enlaza y de sepa de manera es que después de ver lo que está haciendo Batman Group sobre todo con el juego este de coches que yo cuando vi perdona si es un poco no 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 adelante cuando vi la demo de vespertino me parece que es el nombre si vespertino correcto vespertino yo de verdad permíteme que lo diga así yo me cuesta creer que son un CPC por ejemplo un 464 eso funcione porque lo estaba viendo y digo pero si eso una Mega Drive a lo mejor no lo saca no lo sé porque no sé yo por ejemplo puedo jugar a Unrund 2019 que a mí es un juego que me gusta bastante Mega Drive y cuando vi el vespertino dije pues esto de verdad que lo está haciendo un CPC y cuando vi ya el coche la imagen de coche rotando entre dimensiones por decirlo así que no sé otra cosa pero bueno que claro ya no es que me impresione yo pero tú imagínate una persona que está programando de los 80 un juego de astra que está haciendo no sé el que ruelo los petas y le pones eso tú imagínate cómo se quedaría me entiendes madre de amor hermoso madre de amor hermoso es la expresión que a mí me da no yo lo único que sí os puedo decir es que al igual que Pink Bad Dream vespertino se verá aquí con la gente de Batman Group llegado el día eso eso ya está vamos eso está atado y más atado y reatado que los chicos de Batman Group cuando presenten un juego lo presentarán aquí en el canal así que como siempre pues agradecido y la verdad es que todo todo un placer contar con con esa no la voy a llamar exclusiva sino la voy a llamar privilegio oye nos queda un juego y de nuevo nos volvemos a las Tortugas Ninja pero es que nos tenemos que volver a las Tortugas Ninja por una versión de Super Nintendo de Tortugas Ninja Turtles in Time que esto yo creo que es de lo mejorcito que hay para Super Nintendo todavía así que háblanos de este último título que vamos a ver hoy sí pues este juego sobre todo es de para los muy amantes de Super Nintendo es uno de los juegos que claro que lucen con orgullo porque es una auténtica maravilla de hecho tiene algún efecto como el de lanzar los amigos a la pantalla que el arcade no lo tenía también tiene algún nivel que usa lo que es el modo 7 de la Super Nintendo lo que era mover un plano un plano de fondo moverlo poderlo contraerlo rotarlo en ese sentido que de hecho Konami de hecho Konami consiguió en el contra 3 de Link Wars crear como en un solo plano como dos modos 7 luego dijeron que no que era realmente Spice pero bueno que era una especie de perdona si me salgo un poco de lo que es no no adelante en el contra 3 el primer el segundo boss del primer nivel que juegas desde una vista cenital vale es una especie como de araña mecánica que rota pero es que lo que es el asfalto también rota entonces claro eso en teoría la Super Nintendo no lo puede hacer porque son dos modos 7 rotando porque solo puede rotar un plano pues luego se vio que era que lo estaban haciendo con Sprice en el asfalto pero claro eso lo sabes ahora pero en su época decías tú están haciendo todos modos 7 cuando empezaste a entender que era modo 7 prácticamente y te parecía una cosa increíble pues aquí igual la gente de Konami sabía sabía hacer cosas chulas hacer viguerías con lo que daba la máquina en este caso vamos aquí se han puesto igual que lo hicieron con el Castilevania The New Generation para Mega Drive que sacaron efectos que eran muy propios de la Mega Drive aquí lo hicieron con Super Nintendo lo que la Super Nintendo podía hacer si de hecho fíjate tú que en uno de los programas que intervino conmigo Fran hablando de la Super Nintendo en este caso Super Nintendo Early Years Volumen 2 cuando estábamos hablando de un juego como era Smash TV decía que que era uno de los juegos claro que en el año 91 sacar ese tipo de juego era una clara apuesta de Nintendo por lo que eran las conversiones a arcade que muchas veces comentaba Fran Fricky al respecto que parece ser que no se vea la Super Nintendo como una máquina para juegos de acción y arcade y nada más lejos de la realidad ¿verdad David? No, no vamos te pensaba King of Dragons King of the Round claro que son ingentes las conversiones que hay si, si no, no tiene muchísimo tiene vamos un catálogo brutal la Super Nintendo no se entendería el mundo de los videojuegos sin Super Nintendo vamos totalmente yo mira que soy muy de Sega pero no, no Super Nintendo totalmente es indispensable para entender el mundo de los videojuegos y el catálogo que tiene es brutal brutal y cuando empiezas a descubrir el catálogo japonés que también hay mucho exclusivo que se quedó es ya la locura la locura tiene unas cosas que se quedaron en Japón impresionantes yo no sé si alguien tendrá por ahí un cuaderno para ir apuntando todas estas ideas que ya sabéis que David vendrá otro día e ir desarrollándolas con el tiempo no solo ya como artículo de Radiant Play sino como contenido que yo creo que quedaría muy bien no solo aquí sino también lo podía apuntar si no lo habéis tratado ya en el podcast con los muchachos en desafío retro no 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 lo hemos tocado pero vamos siempre vamos viendo cosas de las que vamos a hablar sobre todo ya digo en el grupo este que tenemos de Whatsapp que se llama Los que quedamos los que quedamos estamos aquí cada noche un par de horas si si los que quedamos por eso siempre estamos hablando de este tipo de cosas de conversiones nos hablamos de juegos que desconocemos un poco nos retroalimentamos y por ejemplo ahora estamos mucho hablando del Undercover Cops de Super Famicom que no llegó a Europa que es otro juego de lucha otro beat'em up y que en Super Nintendo cuando lo ves dices tú pero como me tiraron esto en la Super Nintendo es un juego igual que se ve espectacular que es un juego de Airem es buenísimo buenísimo tiene unas cosas cuando empiezas a conocer el catálogo increíble bueno como dice por ahí Alba somos cuatro gatos pero valientes y sin verse somos valientes y sin ver y aquí estamos cada noche echando un par de horita con Juanje sobre todo con vosotros bueno último juego reseñado en el artículo de David que paso a leeros la conversión de Teenage Mutant Ninja Turtles in Time con AMI 91 llegó perdón a Super Nintendo en el 92 comparando ambos juegos los gráficos de la conversión no llegaban a la calidad del arcade en cuestiones como por ejemplo las animaciones o la fluidez en su desarrollo pero son diferencias que pueden considerarse de poca importancia como contrapunto aprovechando las capacidades de la Super Nintendo Konami hizo uso del modo 7 para llegar perdón para el nivel Neon Knight Riders o el gran detalle de implementar el poder de proyectar algunos enemigos y hacerlo estrellarse contra la pantalla la calidad de las melodías está a un altísimo nivel siendo más de mi gusto que las del arcade original adicionalmente la conversión recibió de forma exclusiva a nivel del tecnódromo se añadieron nuevos jefes finales nuevos modos de juego Time Trial Versus y la jugabilidad está más refinada la verdad es que yo sinceramente considero este juego un imprescindible en el catálogo de la Super Nintendo incluso si no eres amante del género arcade si totalmente este juego es uno de los que cuando nosotros hablo de Super Nintendo es uno de los que siempre sale y súper conocido por todo el mundo vamos súper conocido es que tiene tanta calidad este juego también que es normal que todo el mundo hable de él porque lo merece vamos bueno si os fijáis el propio David lo ha no confesado sino se ha percatado de que quizás que ahora voy a hacer menciones especiales que insisto que también viene en el artículo algunos se han quedado fuera como por ejemplo Gauntlet 4 yo creo que Gauntlet 4 habría sido merecedor de estar en este top pero claro David cual quito pues buena pregunta no sé habría quizás algo de Sega porque soy un aseguro no lo sé pero sí sí bueno porque es que también es de Sega claro entonces estamos en las mismas no lo sé pero habría que hacer a lo mejor otro artículo ¿no Juange? sí otro 10 yo creo que saldrían otros 10 porque fíjate que hoy ha habido mucha gente en el chat que ha mostrado su favorito y si no todavía está a tiempo de decir que arcade planta en cara original pero sobre todo manteniendo un poquito eso que tú has intentado mantener en cada uno de los juegos no ya que sea mejor o peor conversión sino ese plus extra hombre no sin llegar por ejemplo a Slap Fight MD pero sí que tuviera ese pequeño puntito que tú si has sabido sacarle a cada título David sí sí alguno he podido leer así fugazmente por el chat y si han dicho juegos que he dicho pues es verdad este lo podría haber comentado juegos porque a lo mejor yo no los he jugado tanto o lo desconozco pero gracias a Dios que estamos aquí y que puedas leer cosas y la gente te va donde y dice si entre todo ya te digo nos vamos retroalimentando y nos vamos aprendiendo fácilmente se puede sacar muchos más juegos y que a lo mejor no conocemos mucho de nosotros y que alguien así lo conoce y que posiblemente sea con la recreativa incluso mejor oye Snow Bros sugerido por Coddy y Mechuk que no es la primera vez que lo leo esta noche curioso el Snow Bros de Megadrive lo están nombrando mucho el de Nintendo también es muy bueno pero el de Megadrive dicen que también que es vamos si es que no lo tengo el de Megadrive bueno en otro orden de cosas tenéis que saber porque aquí tenéis insisto la web de de Radiant Play con el artículo que por cierto no es porque esté aquí y daréis conmigo sino porque os lo puede cobrar ha sido de los artículos más leídos lo cual dice mucho en contra del resto de redactores pero sí es verdad que ha sido un artículo de los más leídos de la web y de lo cual todos debemos de estar orgullosos obviamente aquí tenéis el artículo por si queréis leerlo pero aquí al final del artículo como podéis leer aquí tenéis los comentarios como veis comentarios de bastante gente como el propio Carlos Pérez etcétera pero una de las cosas más importantes que tenemos aquí serían las menciones especiales no hemos hablado de Gables 4 pero leo las menciones especiales que seguramente ahora modo de bonus os pondré algunos de ellos no todos porque si no haríamos evidentemente las dos horas pero oye David igual esto nos da por una segunda entrega las menciones especiales con lo que hemos ido rapiñando de los muchachos yo encantado para lo que necesites bueno pues las menciones especiales de David van para Contran Famicom Pou en NES Billion y Comando en NES Un Escuadro el Super Nintendo Double Dragon 1 y 2 para NES Renegade para Master System Ikari Warrior 3 para Nintendo Insector X para Famicom Galaxian para NES Jirus para NES y Capitán Silver para Master System Capitán Silver el otro día lo estuve jugando con Joaquín y yo David a eso no le pillo el rollo hombre no a mí el juego ese tampoco es que me guste pero cojo el arcade es que el arcade también creo que es muy antiguo no te sé decir de qué año es pero el arcade parece con esos gráficos casi primerizos pero la comisión de Master System y también tiene sólido FM la comisión de Master System para mí es mejor que el arcade claro el arcade también es que vamos a decir es un poco limitado porque yo creo que es muy antiguo creo porque no lo sé decir ahora pero la comisión de Master System comparado con el arcade sí podría ser objeto de artículo de las menciones especiales no es de las que yo destacaría pero comparando con el arcade a mí me parece muy buena la conversión bueno yo he preparado aquí porque sabía que como te dije y fíjate tú que no me equivoco hacemos las dos horas ajustas ahora entonces pues digo bueno por si acaso veo que me como completamente el tiempo antes de tiempo vale valga la redundancia digo me voy a preparar a modo de bonos algunos y voy a poner algunos vale porque yo sé que seguramente a la gente en el chat pues les mole no voy a poner evidentemente la por decirlo así la recreativa pero si voy a poner en este caso los cartuchos que ha sugerido David como son por ejemplo el Poe Prisoner for War para la Super Nintendo este yo creo que también es otro de los juegos de los que poco se habla David si yo Pou yo creo que se habla poco Pou y Yarius para mí son top top también de Super Nintendo y también yo bueno en el grupo que yo me muevo si hablamos mucho pero en general luego en otros sitios no se nombran y esos dos sobre todo Yarius es bueno increíble increíble mira mira Joaquín retrovuelo barriendo para casa que el capitán sin ver o silver de la Master System es más potito que el arcade visualmente hablando ¿estás de acuerdo con esa afirmación de retrovuelo tú? si si totalmente porque yo creo que el arcade es que es mucho más antiguo entonces yo creo que en términos generales la compresión de Master System es mejor es mejor si por eso lo metería en un artículo de este tipo este es otro título que también tendría algunos pluses con respecto al arcade ¿verdad David? este cambia muchas cosas el juego primero que no es tan difícil porque bueno pierde la opción de dos jugadores pero no es tan difícil como el arcade porque el arcade yo lo jugaba con un amigo mío y era terrible después de jugar a doble dragon que eso no lo conseguimos pasar de chavales yo jugabas al arcade y era durísimo y este juego a mí es mucho más agradable de jugar que el arcade pero con diferencia con diferencia me parece un juego además buenísimo family friendly ¿no? que se dice ahora ¿no? oye es una pena también te digo que este tipo de juego pierda ese jugar a dobles claro es que no me hagas mucho caso porque es un tema que no domino pero yo creo que Nintendones cuando tenías que meter dos personajes y tres enemigos en pantalla a la vez y scroll eso no podía hacerlo por parte o sea ahora o quitabas el scroll o quitabas enemigos en pantalla no me hagas mucho caso porque yo digo esto no soy yo el que lo tiene que decir no lo domino pero yo veo la sensación que a mí me da por lo que yo he ido viendo con los años otro que no podría yo dejar de pasar porque ya sabes que uno de mis favoritos sin duda sería doble dragón tío en D&S en este caso esto es canela canelita fina además que en D&S yo no sé que tiene la música de D&S que a mí me encanta y me gusta mucho como suena la música de doble dragón en D&S me encanta tiene ese toque especial del chip de sonido que me chifla bueno preguntaba José Manuel que si el doble dragón se ralentizaba en arcade o solo en MAME siempre se lo ha preguntado había un momento en la segunda o tercera fase que había sin ver por todo el juego se ralentizaba en la placa también pasaba la placa original de Tecmo también pasaba sí 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 yo he jugado alarcado en su día de crío y se ralentizaba muchísimo y yo creo que pasaba en cualquier momento te podía pasar prácticamente no recuerdo yo si la placa de Solar Warrior o de Shine Selina era también de Tecmo que esa también había planetas donde cuando salía más de uno aquello iba a dos por hora con el sol con el muñeco incluso en la fase de naves cuando salía la nave nodriza que era en el interludio de mitad de los planetas que yo empezaba a ir lento que dice bueno va lento pero me ayuda a esquivar las malas esa recreativa no sé si o tú lo sabes era también de Tecmo ¿no? la de Shine Selina sí que yo lo jugué en supa que me parecía brutal que llegó como el nombre de Soldier of Light para ordenador de 8 bits eso yo he hecho Solar Warrior y Soldier of Light correcto sí yo no recuerdo que se ralentizara no lo recuerdo la placa sí se ralentilizaba al menos la que jugué yo pues yo solo no recuerdo que se ralentizara también la jugué poquísimo porque no estaba en mi pueblo pero el Dube de Dragon sí se ralentizaba una barbaridad una barbaridad bueno no sería ahora políticamente correcto que viniera un señor a darle un puñetazo en las domingas a una señora y se la llevara al hombro en los tiempos que corremos no sería esto nada si se entera la gente de que estos videojuegos jugaban antes nosotros nos iban a crucificar a todos la magia de los 80 y los 90 amigos es una cosa que ya no volverá no como los ninjas y todas esas cosas los ninjas los ninjas los ninjas pukis esos del artículo de Dinosaur for Hey que ponía en mano a que eran ninjas pukis madre mía dice por ahí José Manuel que entonces no saldría el juego al mercado pues no te extrañas o le pusieran el Peggy 18 o directamente fuera censurado bueno Scatman que se marcha esta mañana bueno tendremos doble dragón 1 tendremos también doble dragón 2 en fin que como veis el artículo os recomiendo que paséis por la web de Radiant Play y lo leáis porque merece mucho la pena y sobre todo quiero darle personalmente aquí delante de toda España como diría la Pantoja la enhorabuena David no ya por haber por formar parte de Radiant Play sino por haber querido venir hoy por aquí y sobre todo porque es un tipo que seguramente cuando se suelte vas a descubrir a alguien que si como le dije yo antes de empezar si cascas como escribe tú no te preocupes por nada porque tío de esto aunque tú digas que no controlas un huevo David así que enhorabuena y bienvenido al club como se suele decir muchas gracias Juárez yo me sorprendí que ese artículo gustara tanto porque es el primero que escribí y no sabía un poco no me había encontrado yo para para mí personalmente el artículo que más me gusta mío es el de la primera parte Megadeth versus Super Nintendo porque ahí es como yo quiero decir las cosas y esto un poco lo escribí un poco aprendiendo porque ya digo yo no tengo recorrido en esto vosotros gracias a vosotros sois por lo que he empezado a escribir o sea que os lo debo todo a vosotros y vamos yo encantado de poder colaborar y al fin y al cabo sumar porque a mí me encanta esto de los videojuegos bueno pues el artículo al que se refiere David que es este Megadrive que por cierto está pendiente de la segunda parte Megadrive versus Super Nintendo una guerra de momento primer round aquí otro de los artículos más leídos en esa semana donde pusimos desde la redacción pusimos esta foto y nos habla nos das un repaso histórico de como Gunpei y todo esto que estáis viendo en pantalla estos señores que le está dando el sol de frente sin gafas de sol hicieron historia y sobre todo una guerra de comercial de títulos de programadores y aquí os aseguro chicos que si leéis este artículo vais a entender de cosas que no todos no se hablan en todas partes ¿verdad David? no no yo igual en su momento esto claro ahora gracias a hacerse la información se va descubriendo poco a poco y yo cada vez cuanto más aprendo más me gusta y más quiero saber de hecho aquí en alguna foto teníamos aquí llega la máquina de jugar la Mega Drive creo que esto está sacado de la micromanía ¿verdad David? si esto es de la micromanía cuando se vio por primera vez creo en las revistas españolas que ahí por ejemplo se remarcaba mucho lo de máquina recreativa es que te lo ponían ahí para que se te quede grabado el juego además si 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 además recuerdo que David me mandó dos o tres mails porque se me había olvidado poner dos o tres cosas que no es que yo las obviara por ninguna cosa sino que se me habría pasado no me cuadraban bien y también me fuiste muy específico Juanjo por favor esto ponlo así y estas fotos por favor asado o sea que en esas cosas a ti también te gusta digámoslo así trabajar bien ¿no David? las cosas como son me tenías que perdonar porque el artículo es que la parte esa que te comenté que es la primera parte de todo cuando empiezas a leer casa justo con el final del artículo que es a lo que me voy a referir cuando te pase a la segunda parte que cobra todo el sentido porque efectivamente para mí el artículo es lo que yo reflejo no quiero meter datos intento evitar los datos lo que yo quiero oír es a lo que se sentía en la época quiero evitar datos porque datos todo el mundo puede consultar yo quiero oír es a lo que la gente sentía y en mi caso particular porque en mi percepción personal como lo vi y la gente alrededor que tenía yo creo que es lo importante del artículo oye la gente ahí te felicita y te comenta Mechuker que si haces esto en tu primera jornada sin soltarte cuando lo hagas va a ser épico yo estoy en esa línea que cuando este muchacho que por cierto voy a poner de nuevo ahí no sé si lo bueno he puesto antes esto pero este chico David pues ya ha tenido presencia ¿no? con la gente de fase retro que tenéis aquí en Posca por si lo queréis escuchar a él con sus amigos que oye David que seguramente te están viendo que si los quieres saludar otra vez adelante vaya así que después se te olvide alguno y después en ese grupo de WhatsApp te linchan que lo sé sí saludos a través a todos mis amigos compañeros que fueron los que también gracias a ti a Jorge ellos también empujaron a empezar a escribir aquí y un saludo a todos ellos y sobre todo destacar que al igual que yo que soy una persona totalmente anónima y vosotros me habéis ayudado a empezar a sumar pues que también que no soy yo más especial que nadie que hay muchísima gente anónima igual es por lo que yo leo que puede aportar y sumar muchísimo sobre todo en experiencias y sensaciones que eso es lo que yo más valoro bueno pues ya sabéis que esta primera experiencia piloto que hago con David es algo que quiero hacer mínimo una o dos veces al mes que es traer uno de los artículos tanto suyo como mío como de retrovuelo de Arnau etcétera etcétera de artículos que están ahí en la web ¿no? Red & Play disponible y dedicar en mi canal una sección ya os digo una o dos veces al mes dedicada para uno de estos artículos si ponéis en el buscador de Red & Play belgio tendréis ahí los cuatro o cinco artículos que ya tenemos publicado a través de él lo mismo que con Carlos Pérez o que Mimenda o que Mimenda Lerenda la gente le ha gustado mucho el directo la gente le ha gustado mucho tu presencia la gente te pide más David así que vas a tener que afrontar el éxito pues yo encantado con el éxito todo repito que no es falsa humildad os lo deba a vosotros porque si no es porque vosotros medierais la confianza esto no se podría materializar y vamos repito que yo soy una persona anónima más como otras y yo sobre todo disfruto de los videojuegos y esto estoy aquí gracias a ti y gracias a vosotros vamos y si algún mérito tiene Juanji Red & Play es fichar a gente tan maja como Carlos Pérez como a David y como oye pues como otros tantos ¿no? que tienen aquí sus puertas abiertas y siempre y cuando pues logren enseñarnos como dice ¿no? retroalimentarnos los unos de los otros ¿no? él seguramente ahora pues a través mía pues descubrirá cosas de amiga que desconocía nosotros hemos aprendido hoy muchísimo incluso después de haber leído el artículo los añadidos de David han sido realmente alucinantes la gente en el chat también aporta y yo para mí ya sabéis que si os doy dos horitas diarias de entretenimiento y encima os traigo gente maja para mí objetivo cumplido ¿qué quieres que te diga David? ¿tú cómo lo ves? pues yo encantado de estar aquí por supuesto siempre que quieras contar conmigo yo encantado de poder estar aquí intentar aportar lo más posible y sobre todo agradecido a la gente que está aquí con nosotros muy contento que se ve con gente maja y con ganas también de sumar y estoy intentando leer todo me cuesta mucho estar a todo pero intento leerlo porque no tengo la experiencia que tienes tú y estoy leyendo cosas muy interesantes que de hecho tengo aquí un papel aquí al lado aquí hice papel también para apuntar cosas porque quiero luego mirarlas bueno pues un saludo a ese grupo de Whatsapp en el cual David y otros muchachos pues los que quedan ¿cómo eran? ¿los que quedamos? los que quedaron en ese grupo de Whatsapp los que quedaron pues tanto en ese grupo como de Whatsapp como aquí en este canal y en otros canales amigos pues somos los que queramos los que disfrutamos y procuramos recuperar y como decía ayer Jesús investigar ¿no? un poquito más allá del gameplay y del machaca botones del Juange así que oye David ha sido un verdadero placer tenerte aquí como te digo espero que no sea ni la primera ni la última vez que vienes aquí así que te espero ya iremos ingeniando algo si Dios quiere encantado Juan que has dicho que vives conmigo gracias que sea posible yo encantado de colaborar porque me encanta mucho esto bueno gente pues ha sido un placer enorme a todos los que habéis estado por aquí tú fíjate si ha gustado el tema que me chusque que tenía sueño hasta se ha quedado aquí embobado que es un tipo que no nos repara en decir tengo sueño hasta luego Lucas nos veremos mañana por cierto mañana con un tema bastante interesante y que también va a ser de estreno aquí en el canal y es que le vamos a echar un vistazo a la historia y juegos de la BBC Micro muy por encima y si gusta pues también tendrá su serie anual considero que BBC Micro también es un pedazo de ordenador de 8 bits el cual pasa muy desapercibido y el cual no solo tiene catálogo de Ultimate y catálogo de Ocen y catálogo de otras compañías sino que tiene clásicos arcades recreativos sobre todo y juegos muy primigenios que superaban al espectro en gráfico y sonido y que oye por azares del destino compañía o campaña mejor dicho en marketing y otros asuntos fue un ordenador que quedó muy al margen y seguramente mañana aprendamos muchísimas cosas David algo más que añadir off topic lo que quieras este es el momento right here right now pues si hacemos otra vez tocamos este tema por favor Jairus de NES no tenemos que ver ese juego porque ese juego es grandioso glorioso ese lo tenemos que poner otra vez otro día no lo tengo te dije me voy a preparar algunos por si acaso pero creo que al final ese a porras ese no lo he arrastrado de mi carpeta mágica de rom pero bueno ya mira así se queda la gente con el hype ahí para otro día perfecto bueno pues muchísimas gracias a retroabuelo respergo y su muñeco alba alberconde alberbarem angelotti another viewer claudio lópez edelgar que hasta ahí un poquito ninja electrical frankie fugazi gato gamer javier pellizel que ya se fue erebus jqu jose manuel jose único josembach también hasta por ahí jrk capitostes kemen666 marcos martínez simber mezzuque mike vk motero danny guantazo paleto ruprin riosokazi sakar belgio barnae warlock willwolf y alba por supuesto en fin que cada día esto se parece más a youtube mucha gente y cada vez que me tenga que despedir de ustedes voy a tener que empezar a beber un poquito de agua así que muchachos nos vemos mañana un poquito antes de las 10 david muchísimas gracias gracias a ti y gracias a todos los que han estado con nosotros y como digo siempre amigos pasadlo bien jugad mucho y saludos hasta mañana adiós adiós gracias a todos los que han estado con nosotros gracias a todos los que han estado con nosotros